Hoy, en Subite al Bondi, relaciones sexoafectivas, y como soy el que está hablando, monogamia o bala. Listo, ya está. Era eso. Era eso, era eso, era eso. Él ya dio su veredicto. ¿Eh? Bueno, se darán cuenta quiénes son los rockstar acá y quiénes los petes. ¡Monogamia, p***! Jodá, jodá. Sí, pero bueno. ¿Vos decís que...? No, no, no. No, es que sí, bajé todo. Chicos, no me puse rimel. Me siento desnuda. Bueno, para eso, yo lo pongo. Ay, 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 ay. Yo lo hago. Odio que me toque el micrófono, boludo. El eso. Creo que no hubo un programa que no... Igual tal vez no hay música. No, no hay música. Tal vez no hay música. Ahí está. Ah, gracias. Fefe, si tenés por ahí... Ay, me lo subieron a mí ahora. No, habla más despacio, José, ¿por qué? No, ahí hablo siempre, pero está altísimo ahora. ¿Qué iba a decir? Fefe, si tenés mi playlist de Spotify de Subital Bondi por Josefina Correa, si podés ponerla, por favor. Uh, el flequillo a la vez, luego. Voy a ponerla, por favor. Bueno, ¿cómo andan? Bueno. Eso. ¡Qué onda, hola! Yo te lo paso a Mati, porque no tengo con el celular. Bueno, ¿cómo andan? Bien. He vuelto, yo falté una semanita también. Ay, en verdad, mira, no estuviste en el pasado. Re loco no estar, les juro. Igual yo estaba en la pileta. O sea, no me importaba. O sea, no me importaba. No, no, es hermoso. Sí, yo nunca pegué un faltazo. O sea, competía con Mati. Competía con Mati. Nadie compite conmigo. Mati es fiel. Mati es fiel. Mati viene hasta la... Monogamia. Monogamia, claro. Monogamia. Es fiel el programa acá. Yo soy mi polamorosa. Sí, igual hay que hablar de si es fiel la monogamia. Yo soy monogamica, pero hay que hablar. ¿Charlen, cómo picarla esto? ¿Charlen, cómo picarla? Me encanta porque ahí tapo como... Ahí va. Ahí se siente más cómoda. Están despechugadas las chicas. Modo despecha. Modo diabla. Modo despecha. Y acá estamos modo oficina. Modo... Sí, yo... Pará, fuera de chiste. Yo voy a trabajar así. Claro, yo trabajo así casi. Yo también, chicos. Yo podría ir a trabajar así igual. Porque ahora trabajo. Claro, bien. Pará, a la mañana encima, ¿eh? No es poca cosa. Me levanto a las 8 de la mañana. Wow. 7 y 55. Agarrando la palga. Ya estamos para esos canjes de ese lugar. Sí, sí, sí. Ya voy a estar ahí. Igual estaría a repiarlas porque como que re puede tener el loguito ahí. Las empilchadas. Tingo. Sí, no, igual recontra. O sea, me reservaría la idea. Pero bueno, vamos a ver. Hacemos unos reelsitos. Así que todo posible sponsor. Somos muy buenos haciendo reels. Sí, pará. Que le estamos metiendo una pilita a eso. Sí, sí. Sí. Hola, Ian. Gracias por estar ahí, loco. Ay, Ian. Ian, me hiciste laburar, hijo de puta. Sí. Obligaste a Vico a subir un video. Porque subí uno. No llovió de casualidad. Qué hijo de puta. ¿Quién es Ian? Igual me cuentan porque yo no lo tuve. Es el que... ¿Te acordás el que se suscribió en su momento? Ah, sí. ¿Agrama? Bueno, ese. Volvió. Gracias, Ian. Y no es que solamente volvió, el otro día habló y cuando habló dijo que tenía que ver a los realmente medio pelo de Olga en el laburo porque no podía poner videos de nuestro programa. Porque no estaban en el... No, no, un tierno. Ey, José, José. Yo dije medio pelo de Olga y José hizo... Sí, 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 lo miré. Dicimos... ¿Quiénes son los medio pelo de Olga? No los conozco. ¿Cuál programa es medio pelo de Olga en el laburo? Sí, claro. Igual hoy vi Soñé que volaba y... Soñé que volaba, ¿cuál es? No, Soñé que volaba. Ah, ayer estuvo Martín Marga... Ayer hicieron últimos cartuchos. Ayer hicieron últimos cartuchos. Nah, cómo me cagé, Rizal. Yo estoy cero streaming. No vi... No veo absolutamente nada. Y yo cuando... Ahora justo no sé por qué. No sé. Yo me enteré por amigos que habían hecho últimos cartuchos. Vi un par de videos en TikTok. No mucho más que... Cuando estaban acostados en la cama. Acá te los antiojos. No puede ser que... No hay un día que no se coma el micrófono. Pero no, pero esta vez le pedí respuerto. No sé por qué cuando se ponen los antiojos. Hacé cosas que... Es intelectual. Soy intelectual, muy inteligente. No, se choca el micrófono. La raíz cuadrada de... Así vas a... Al laburo. Yo así trabajo. Llegando del after. Literal. Así a las 8 de la mañana, así a las 6. Exactamente. O a las 7. O a la 1 de la tarde. La hora que llegues del after. Claro, me encanta porque encima está tipo como... Uno y uno. Impresivo. Bueno. Porque hoy nos vamos a cagar a trompadas. Sí, hoy se repica. No creo que tanto. Y eso depende de vos. Sí, ya está así que bastante paciente. Es que depende de vos. ¿Por qué depende de mí? Pará. No solamente depende de ella, ¿eh? Vicky no está siendo fiel a su... Bueno, dame a Ovala. No, no, no. Che. Dios, patria y familia, loco. Claro, Fefe, ¿sos? Te esperamos tipo que hables. Fefe, ¿vos qué sos? ¿De qué lado te tirás? ¿De qué cuadro sos? ¿Viste? Ahí está. Vos serías nuestra Cande, porque Cande sería nuestra fiel... Bueno, cambio. Con novio. Hace 200 años, desde que nació, tiene novio. Claro. Cande, ¿qué hace 5 años? ¿Vos representás a Cande? No, boluda, es de madre. Tiene como 15. 15, de los 15. Ah, hace 5 igual, tiene 20. Claro, tiene 20. 5 años, sí. Wow, es un montón, ¿eh? Es un montón, realmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo que más... ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Porque si no me van a pensar que están hablando con... Con Narnia. ¿Están loquitos estos chicos? ¿Son todos poligámicos? No, no. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros dos somos Dios, Patria y Familia. Ah, como dijeron que Cande era la única, pensé que... No, Cande es la que mantuvo la relación. No, Cande es la referente. Lo demostró. Claro, Cande... ¿Qué demuestre? ¿Qué demuestre? Cande lo está demostrando. O sea, hay que separar, porque justo estábamos hablando antes del programa, lo del tema de poligamia distinto a relación abierta. Porque poligamia es estar de novio con muchas personas. Y relación abierta es estar de novio con una sola persona y cogerte a las que quieras. Sí, en realidad es un contrato. O sea, la relación abierta, todo llegó a un contrato. No sé si es tan tipo pautado en el sentido de... Yo tengo una novia y me cojo a muchas personas y es relación abierta o puedo llegar a tener sentimientos por alguien más y no llevar a cabo la relación. Eso es inevitable, eso no se puede poner en un contrato. No, boluda, no, bueno, sí, sí. No, no se puede, amiga. Sí, eso joda. No. Boluda. Si te enamoras de alguien, si te enamoras de alguien, no es porque el contratista te dejó, boluda. Dejame de joder. No, tarada, pero jodés. Bueno, bueno, bueno. Mirá que nos cagamos a propósito. Arrancó repicado y no hablamos de nuevo. No dijimos. Hola, esta semana. Monos de polis. Monos de polis, literal. Vicky, ponete la gorra. Yo iba a preguntar cómo nos había ido la semana, cómo veníamos. Sí, sí, perdón. Yo quería... Yo solamente quiero decir, antes de arrancar con el tema realmente, quiero felicitar a Francia porque ganaron y pasaron los cuartos de finales. Pero, bueno, nada. En los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, perdón. De fútbol. De fútbol. Le ganaron hoy a Argentina 1 a 0 y la verdad que los quiero felicitar. La más importante, no la ganaron igual. Y nada, espero que Argentina los haya cagado bien a palo en el vestuario. Nada. Yo le tengo que cagar a la guerra franca. A cargo, le fueron a festejar a la gente. Sí, los detesto muchísimo. Los franceses del orto, bueno. ¿Y ellos fueron a festejarle? Los franceses. ¿A la gente? Al banco de suplentes. Tipo, la re picaron. Argentina agarraba la pelota y todos los franceses... Precisamente se van a hacer perfume eso. Está bueno, o sea, me gustó la idea de que se armó un nuevo clásico. Ya sé que le he hecho un poco, pero te hablo. No, perdón, perdón, pero estamos hablando un poquito de lo que... De lo que pasó en la semana, chicos. Pasó bien. Un link que me dice, viste, viste que dice el TikTok que dice bla, bla, bla. Literal, literal. Bla, 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 bla. Pero sí, vi que se re picó. Me encanta que haya un nuevo clásico. Que encima ese clásico no exista porque estábamos teniendo un clásico pentacampeón, el clásico con Uruguay, que bueno, está bien, Uruguay. Y pasamos a tener un clásico medio pelo, que ganaron un mundial en el 2018 y bueno, la última no la ganaron. Bueno, espero que estés así igualmente con la monogamia. Estoy así con la monogamia y me voy a defender muchísimo. Está Cande. Cande, no me mandaste que te ponías. Estoy re enojada. Nunca manda que se ponía. No, boluda, 30 veces le decís, Cande, mandá que te ponés. Se hace la pelotuda. Queremos cosas de chicas. Quería ver qué vestido te ponías, Cande. Yo solamente el mío no sé. En un 15. Mandá, mandá. Todos los días. Nos mostramos en vivo. Claro, Cande, a ver, mandá, mandá fotito, anda al baño. Olu es el mechillo de Chiche. Anda al baño le decía que era un pack, le tenía que pasar a ver. Anda al baño. Pacu pone Olu. Ah, no lo leí. Es mi mechillo. Ah, por los lentes. Por los lentes. Mi mechillo. Chiche es Hugo, Chiche es Hugo y yo soy el verdadero igual. ¿Qué les iba a decir? No sé si te digo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Es que prefiero a semana y yo no entiendo nada. Exacto, felicitaciones, me encanta. Otra cosa para decir antes de entrar en el tema es, yo me vine preparado con chaleco antibalas y nada, con munición pesada para tirar a favor de la monogamia. Vi algunas respuestas en el chat. ¿En el chat o en la...? En las respuestas de Instagram. Esas son mías igual. Sí, 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 vi algunas respuestas que hablaban de hombres. Yo no vi nada, no tengo Instagram abierto. Está buenísimo, yo me reí mucho con muchas cosas. Yo como hombre monogámico vengo a defender un poco. Y nada. Dios, Patria, exacto, exacto. Perón, todo. Saquemos a Dios. Perón, ah, Perón y Evita. Claro, Perón, Evita, todo, todo. Es que de ahí nace el Dios. Me la banco. Yo sacaría a Dios y diría Patria y Familia. Ah, como el programa. Evón, Evón, Evón. Evón. Evón, Patria y Familia. Ahora entendí que era Perón y Evita, chicos. Me encantó, me encantó. Y ahí nace Abón. Ahí nace Abón. Ahí nace Abón. Así era como nació. Me parece que no era así, pero banco. Bueno, ¿cómo les fue en la semana? ¿Cómo andan? Se sacó las mechas. Mal, boluda. Ahora soy una chica. Antes era un chico. Antes era un chico. No, pero ahora soy una chica. Una chica random. Ay, chicos, no saben lo que no. Me pasó recién. ¿Qué? Estábamos en mi casa con Agostina y un amigo de Agostina que tipo... ¿Por qué está...? Eso lo entendí. Bueno, no importa. Ellos fueron a merendar. Ah. Y me dice, che, ¿puede pasar mi amigo que tiene que hacer tiempo? Y le digo, obvio. ¿Que tiene que hacer caca? No, yo me estaba remiando. Es así, Simón. Por favor. Entonces, bueno, yo me estaba probando ropa, qué sé yo. En una... Dios. ¿Qué? En una tipo yo tenía un top así. Bando. Bando, claro. Y arriba me puse una pollera para probarme, ¿viste? Sí. Como que me quiero bajar la pollera sola en tetas que dé al frente del amigo de Agostina. Bueno. Nosotros empezamos a cagar una risa. No, no. Se tallaron. Pero bueno. No sé si es bisexual. No, creo que le gustan solo los pibes. Así que no. Sí, yo iba a tía esa, pero digo, por ahí no... En una le dije, perdón, por... Ahí no sé si está bien diciendo. O sea, por ahí no fuimos lejos para mostrarte mis tetas y mis tetas. No, no. Hermosas. Reina, reina. Buenas tetas. Belleza, nene. Belleza, nene. Y vos, patria y familia. Exacto. Igual vos vas a mostrar las tetas como si... ¿Está bien? Uy. Vos sos free de nipoll. Igual vos. Igual vos. Igual vos sos treveta trolla, boludo. No. Es un chiste. Ya arrancamos. Igual vos te las vio menos voló, pero... Pero está re bien el show, Ango. Sí. Es lo mismo. Esos son free de nipoll con ustedes. Es lo mismo una teta y una tetilla. ¿Cuál es la diferencia? Obvio, obvio. Un pezón, perdón, no una teta. La diferencia es lo sexualizadas que están abajo. Por eso digo que está bien que vos las muestres. Sí, porque hay muchos señores que tienen más tetas que nosotras dos juntas. Sí, sí. Sí, es verdad. Muchos. Los que te gustan a vos tienen más tetas que yo. Sí. Tienen unos... Pero por pectorales. De esos que hacen... Ay, qué asco me da. Qué error. Yo le decía, tipo... Porque ella me decía, te gustan todos a vos. Y yo le digo, no. Los que a vos te gustan a vos no me gustan. Eso no. No me gustan a mí. Yo banco más el gusto de esta chica. Sí, a mí no gustan todos. Los míos. Adueñadísimos. Yo tengo gustos re hegemónicos. Sí, claro. No siempre, no siempre. A veces te vas para un lado medio sucio. Es o vago o hegemónico. Es como medio sucio. Sí, sí, que son como faloperos sucios. Que no se sienta ahora. Yo a mí me dejan... ¡Hippies! No sé. Sí, sí, a mí me dejan gustar. Cuesta, cuesta. Cuesta. Bueno, bueno. Que lo demuestre. Mamá, por favor no mires este programa. Andate ahora que podés. Andate ahora. Familia, fuera. Para el cual, váyanse. Váyanse, váyanse. Dos personas. Sí, sí, sí. Yo a mi mamá le dije, Ma, si querés ver el programa, míralo. Te pido, por favor, que no comentes todos los temas. Que no quiero saber tus opiniones sobre algunas cosas. Respetá mi derecho como hijo. Mati también tiene teta. Mati, no saben. Mati tiene unos buenos pectorales. Tiene tetitas. Tetita. Ay, chicos, somos Luzu. Sí, de repente... Hoy somos Luzu. Igual hay que darnos el espacio para un programita. Un programita. Somos todos. Nosotros somos... Es un programa geminiano. No, aparte estamos en... Bueno, pará. ¿Qué te adjudicás el ciclo? Ey, ey, ey. Es un programa re-geminiano. Igual sí. Vos sos re-geminiana, así que también... Chicos, yo no tengo nada en Géminis. Bueno... Ah, mi opuesto complementario. Tenés tus amigues. Ah, quería ser alguien. Ey, yo también, ey. Igual Géminis y Sagitario tienen un montón de cosas. Opuestos complementarios. ¿Por eso? ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? ¿Falopero mata galán? No, no, no. No, no, no. Sí, falopero. Yo creo que... ¿Galán falopero? ¿Mata galán? Un galán falopero. Nada, ese rompe todo. Rompe la Matrix. Yo sí. Falopero no. No saben opino. Ah, y la otra vez vi. ¿Puedo empezar ya con algo? Sí, sí. Vi un TikTok. Hay un chabón en TikTok que dice como... Habla de los galanes. Que ahora hay que hacer galán. No sé si le han aparecido. Yo no. Hay que ser galán ahora. ¿Qué significa galán? Los de antes. Claro. ¿Te acordás el concepto de neo galán y galán? Claro. Que el galán era el dios, patria y familia y el neo galán era toda esta nueva hondita indie. Básicamente ser respetuoso, tipo como que hacerle todo la... Caballero. Ser macho, claro. Como atender a la dama. En todo sentido. Como yo la llevo a tal lugar, yo la dejo en su casa, yo le compro la cosa. Papá, bueno. ¿Eres tú? Claro. Complejo de padre. Bueno. Generar complejos de padre. Sería antes lo que estaba bien visto antes, básicamente. Bueno, este chabón dice que ahora los turros son los nuevos galanes. Sí. Y re. Y encima... ¿Cómo? Son los que mejor te tratan los turros. Son los que mejor te tratan los turros. Chicas, yo tenía esta pregunta. Yo tenía... Yo tenía una pregunta si la vara está en el piso, pero... No. Sí. No sé si las turras también. Sí, te chí. ¿Qué implica el turro? ¿Cómo que implica el turro? Claro, ¿qué significa? A ver, defíname la palabra turro. No. Que te diga, tipo, con esa burra te invito a cagar a casa. No, y no solo eso. ¿Eso es un turro? Claro. La vara bajís, tío. Y la mierda. Es un suelo. No, pero no es un chabón que se hace el difícil. No es un chabón que se hace el difícil. Entonces, es como que él está para vos. ¿Entendés? Entonces, este... Nadie te va a amar como turro. Sí, tipo, el turro es un rato... Sí, hasta que te hace mierda. Pero no es de relación. El turro no es de relación. ¿Cómo que no? No. El turro quiere que seas la madre de sus hijos. Claro. Pero vos no vas a ser la madre de sus hijos. Bueno, vos. Entonces, ¿para qué lo querés? Fefe, dejá de defender esto. ¿Vos lo querés para usarlo? No, perdón, pero no puedo. Y porque si el otro amigo no quería, andate. ¿Por qué? Todo relación, ¿acaso? Chicas, o sea, lo que están diciendo de el turro... Esa, esa. Sí. Esa, esa. El negro tecla, ponés. Fefe, lo que dije recién era que dejes de defenderlo. Participá, por favor, porque está buenísimo. Sí, sí, sí. Por favor, Fefe. La censuró. Sí, la censuré sin querer y recién me di cuenta. No, no, Fefe, hablá, por favor. Esta, 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 esta querían ustedes. Sí. Además, el turro tiene que sabe bailar, sabe seducir. Sabe seducir, eso es verdad. Tiene lo mejor y berretine. Te presenta la mamá. Te presenta la mamá. Las hermanas son re chichotosas. Te lleva a comer guiso a lo de la abuela, boludo, no entiendo. Ay, no sé, igual si lo que voy a decir es recontra despectivo. A ver. A ver, decilo si te cancelan. Que yo una vez, hace no tanto tiempo, ponele que dos años, me vi con el turro. Silencio. No, déjalo, déjalo. Tipo, me vi un par de veces con el turro y, chicos, me presentó a la mamá. No, no, no. ¿Por qué despectivo? No, porque capaz que estoy, tipo, tachando lo de turro y él no piensa que es un turro. Ah, claro. Bueno. No tiene nada malo, igual. No, no, o sea, como, turro también puede ser como medio la forma, no es que, tipo, ponerle, se vista de tal manera o hable de tal manera o lo que fuere. Claro, sí, sí. Sino como también es como eso de decir. Es una cuestión del alma ser turro. Sí, boludo. Turro se nace, no se hace. Una forma de ser, no una forma de aparentar. Claro. Sí, no sé, no sé, sí, sí. ¿Cómo que dijiste? Sí, no sé. Acá ponen que se quieren matar también. Me bajo, me bajo. Me bajé, me bajé. Yo no lo hago, creo. No, pero aguanté los chetas. Igual yo prefiero mil veces a un turro que un cheto. Un turro que un cheto, ay, sí, no. Los chetas te dicen, tipo, ay, vamos a volver y a comprar. ¿Encima? O sea, pelotudo de mierda. No, no. Tengo un basteto, tener una yo en el cuerpo. Es mejor no preferir hombres. Bueno, sí. Ah, claro, basta. O sea, cada vez me siento más cagado palo, boludo. Traje un chaleco antibalas, pero me están tirando con todo. Es que no vas a poder matar. Pero ponele un cheto y un turro. Tengo bata, esto que tiene que... No tiene nada que ver con el cheto. A mí me re gustó. A mí me gustó el tema. El cheto tiene relación abierta y el turro. El turro quiere Dios, Padre y Familia. Para mí el turro es monogámico. Es monogámico infiel. Sí, es Leo Matioli. Pero es infiel con una, no con muchos. Claro, claro. Igualmente el cheto también tiene que, para mí, es solo su placer. Como que, y la chabona así medio... Sí, es verdad. Eso es parte del hombre igual. ¿Puedo pegar esto? Sí, obvio, fefe. El turro ni a palo. Para mí el cheto se la re cree que es lo más. Y vos estás ahí temporalmente. El turro te idolatra. Te hace sentir la única y la mejor mujer de este pelotudo. Sí, pero después no sos la única mujer. Bueno, no, 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 no. Peor el cheto que te cuerné, encima es un pelotudo. Después le suben el ego al que es, entre muchísimas comillas, turro. Y se cree mil y sigue siendo un turro. Y lo dije muy despectivo. La verdad es que no es personal, me parece. Mati, me parece que tiene una historia personal con un turro. Lo cagaron con un turro. Hijo de puta. Brian. No, no. Pero sigue siendo un turro en el sentido de que va a cagarte y te quiere cagar y te va a cagar porque se cree mil. No, no, eso es mentira. Mati, no, Mati es bueno. Eso es mentira. Mirá, acá Ian dice, entre turro y cheto, gana el turro obvio bien. Es que sí, también pusieron a... Pero bueno, tampoco creo que sea lo mejor. Y quién es lo mejor, Ian. Y una persona normal. No hay hombres normales. Pará, pará. No hay hombres normales. No lo digo de... Sí, bueno. Suena re... Ay, soy un nazi hoy. No digas nazi tampoco. No digas tan nazi. Esa son las palabras adecuadas. Me voy a matar. Bueno, basta de turro y cheto. Bueno, a ver, hablen de otra cosa. Yo ya tiré esa. No, no, o sea... Esa no tenía nada que ver con la monogamia y la reacción. Sí, re, estamos hablando así del turro monogámico. Bueno, sí. Es un hilo. Uno de muchos que podemos hilar hoy esta noche. Yo no voy a defender lo del turro. Ya les digo. No defiendo lo del turro. Porque ustedes están hablando de una persona, o sea, de un estereotipo, que no tiene nada que ver con ser turro. Es ser buena persona, respetar al otro, no es ser turro. Pero no es solo respetar, es tipo... Son los gorretines, claro. Pero eso es que eran... Yo lo vengo a Mati acá. Para mí la vara está muy baja. Está en la mierda. Sí, seguro, seguro. No existe la vara. No existe la vara. Pero ponele, el turro te lo dice al toque. Vos persona, hombre... Pero vos pensás que es verdad. ¿Qué? ¿Lo que dice? Si lo dice al toque. ¿Qué me importa si es de verdad? No, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Todos los hombres mienten. Claro, todos los hombres mienten. No importa que sean turros. Hoy canal, hoy el stream es hombres malos. Mati, me parece que al final vos nada más llevados. Yo conozco chicos muy lindos que no son ni turros ni chetos. Son unos divinos. Obvio, sí, sí. Ahí, ahí. Ahí es opción. Los amo a todos. Yo en mi corazón es de todos. Ahí está la regla. Aguante la poligamia. Bueno, arrancamos por ese lado. No, no, pero fuera de joda. No banco el concepto. No, no lo banco. No lo banco. Entiendo que el turro capaz es más... Es más... Es más chabullero. No, y es más como... Tiene más labia. Exagerado. Es como que demuestra... Según lo que están diciendo, ¿eh? Porque... Bueno, Mati empezó a hacer así. Claro, sí. Claro. Tengo que decir cosas de turro. Tiene que decir, son mi reamor. Son mi reamor. Son mi reamor, reina. No, no. Es que son muy formal. Sí, vos no vas. Al contrario, Tim. Sí, mi querida. Bueno, no cambiamos de tema. Otro. 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 Ya está. Ya si no les gustan los turros. A ver qué tienen para traerlos. Claro. Los amigas de mierda. A ver, a ver. No, no. ¿Cómo es? ¿Hicieron la tarea o no hicieron la tarea? Yo sí hice la tarea. Hice la tarea. Pero para que las toque buscar. Disco reíse la tarea. Se nota. Se nota. Bueno, una de mis preguntas. Mati, deja. Gracias. Deja, Mati. Ya está. ¿Eso es lo que te pasa por crear un programa con chicas? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Era con tus amigos, Mati. Era con mis amigos. Y hablar de fútbol. De fútbol. Y cosas recontracancelables. Una de las preguntas era esa. O sea, era para arrancar por la... Para arrancar por el tema de monogamia, poliamor, poligamia, ya me remezclo. Y todas esas relaciones abiertas y todo eso. Todo eso. Todas esas cosas. Todas esas cosas que no son monogamia. La vara está en la mierda porque... No hay vara. Claro. ¿Para nosotros está bien? No, pero para todo el mundo. Igual, pare. Porque la vara en sí no tiene que ver con el tipo de relación a la que uno tiene o uno aspira. No, no, obvio. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La vara tiene que ver con las personas con las que uno se relaciona. Sí, sí. Porque la vara también está baja en todos los sentidos. Está re difícil. Y yo, a mí, la vara siempre se joden con que está la baja vara en los hombres. La mujer también está baja. O sea, en general está baja la vara. Porque para mí todos necesitamos amor. Lo único que quiero es amor. Con presión y tortura. No, pará. Si te vas a estar en una camita y que le hagan la cucharita. No, bueno. Y que le traigan el desayuno. Yo creo que la vara... Lo peor es que ella es la que hace eso. No sé qué le haría la otra persona. No, che. ¿Te gusta? Una a la mira. La cucharita no me gusta tanto, pero el desayuno así. Mira, un abero me trajo un desayuno a la cama y me fui a dormir. No lo agarré. No, nada. Perdón. Nada. Pero. Bueno, che, tenía muchos sueños. Era muy temprano. ¿Qué tipo? ¿Te trajo un desayuno y te dormiste? Tenía resaltad. Yo ahí le corto. Yo me como todo el desayuno y me levanto y me voy. La cago, me la cago. Voy, me la cago con un turrón. Voy y abro la boca. Con un turrón. Con un turrón. Con un turrón. Dijimos la vara baja. Comiendo un turrón. La baja vara. No, yo creo que está súper en todos los aspectos. O sea, es como muy difícil todo. Yo estoy cansado. Mati, yo ya no sé de qué hablas. De la vara. La baja vara. La baja vara. Yo estoy cansado de la baja vara. Sí, a Mati le está rompiendo la cabeza. Sí, sí. Pero bueno, es más fácil tener la vara baja, creo, en relaciones cerradas como la monogamia que hay en relaciones abiertas. Obvio. Porque no esperás. O sea, no esperás. ¿Cómo que no esperás? En teoría tendrías... Pará, pará. No esperás algo. Ya un poquito más. No, no. Yo creo que de la otra persona no esperás lo mismo que esperás en la monogamia. ¿Cómo que no? Pará. Pará. Definamos monogamia. Yo banco la monogamia. Banco la reacciones abiertas. Sí, sí. Yo las respeto todas. Pero, eh... A todas las minitas las respeto. Si me estás mirando a... Todo se basa en un contrato. O sea, ambas tienen un contrato. El tema es que la monogamia tiene un contrato que está implícito. O sea, hay muchas cosas de la monogamia que no es necesario que las hables porque ya la das por sentado por ser una relación cerrada. Claro. Si vos gusta de mí, yo gusto de vos, no estamos con otras personas, bueno, hay un montón de cosas que no vamos a hablar entre medio. Porque yo ya sé que vos no vas a estar con nadie y yo no voy a estar con nadie. Pero eso implica no tirar onda con nadie, no mandar un mensaje. No decirte, chiste, está rebueno. No decir... Bueno... No, ¿por qué eso no? Tengo otro TikTok. No, ¿por qué eso no? Puede ser que sí eso. Claro. Pero en... En la privacidad. La mayoría de las personas monogámicas, si un novio o novia le dice que alguien es lindo... No, bueno. No, bueno. También hay que diferenciar la monogamia de las relaciones tóxicas. Claro. O sea, también hay que... No tiene nada que ver una cosa. No, obvio, obvio. ¿Puedo contar algo? Sí, tienen mucho que ver en realidad. Y las relaciones abiertas y la toxicidad también. Yo hablé de las relaciones monogámicas. No se peleen. No se peleen. No se peleen. Una chica hablaba de su relación y cómo daba las relaciones tipo cerradas. Para vos. Mati. Para vos, Mati. Para vos. Para vos, Mati. Hablaba de que a ella le gustaban mucho las relaciones cerradas, le encanta el amor y estaba de novia con un chabón. Y decía que cuáles eran sus reglas que no las podía negociar y no entendía la gente que las negociaba. Una de estas era como si es el no hacer nada que si tu novio no estuviera ahí, no harías. Bueno. Bien. Yo quedé tipo... ¿Qué? Tiene sentido. Tirarme un pedo. Tiene sentido. No podría. No, no, yo... No puedo cagar. No puedo cagar. I'm a princess. I'm a princess, tal cual. No, pero querés que te doy un ejemplo. Sí. Ponele, la chica decía... Si estás en el boliche y un chico te viene a bailar, no, tipo, no seguírsela porque si estuviera ahí tu novio, no seguírsela como en ningún sentido. Sí, no ponés a bailar con él. Claro. Pero si es un amigo de tu amiga, sí, porque es el amigo de tu amiga. Bueno, yo banco ahí. Entonces es como... ¿Qué? Yo ahí banco. Pero poné... ¿Qué sé yo? Yo poné también enamorada del amor. Sí. Cuando estás en una relación cerrada, hay un montón de cosas que esperás que no sucedan. Sí. O sea, si vos salís... Yo no tengo drama en que... O sea, somos dos personas separadas. Sí. Y cada uno sigue su vida como la tenía antes de conocerme o conocerte. Claro. Y está todo re bien, pero también uno espera ciertas cosas. Y en eso de esperar es tipo, bueno, la verdad que no tengo ganas de que te franeles con otro en el boliche. Bueno, pero no sería tipo nada de lo que no está tipo... Si no está tu novio al frente. Y pero porque si vos tenés una relación de confianza y de apertura con la otra persona, donde podés hacer las cosas tranqui, no sé qué, ¿por qué harías algo que... Porque eso lleva a la culpa. O sea, algo que no me gustaría que la otra persona vea. Hay gente que no tiene ni culpa igual. Bueno. Bueno, pero estamos hablando de una situación... O sea, la gente que no tiene culpa, le chupongo todo. No, no es que no tener culpa. O sea, yo hay cosas que Vico tiene culpa y yo ni en pedo tengo culpa. Yo soy muy culposo. Claro. O sea, creo que también es como... Y Ancito dijo, en relación abierta hay que hablar mal las cosas, los términos y condiciones. Por eso, ahí es lo que me habían interrumpido. Perdón. Pero yo dije eso, como que las relaciones monogámicas es algo más implícito. Bien. Como que se da por sentado un montón, que eso también... Igual está mal. Está mal. Igual está mal. Para mí se tiene que hablar todo. Obvio está mal. Pero es verdad que, claro, en las relaciones poligámicas tenés que poner un montón de... Sí, o en las relaciones abiertas. No sé. Sí, tenés que pautar un contrato. En la monogamia, el contrato ya está pautado. Vos lo aceptás o lo aceptás. Con las reglas básicas. Claro. Capaz que cuando... Implica no tener relaciones sexuales con otra persona, no chamullar a otra persona, no hacerte el bobito con otra persona, o bobita. ¿Qué? El bobito. El bobito o bobita. No te hagas la bobita, vos, que tengas las bobitas. Pero bueno, la monogamia tiene mucho de esto de... Y es verdad, y es feo. O sea, a mí me gusta la monogamia, pero hay una parte que es cierta, que es... Tipo, bueno, esa persona no puede mirar, no puedes... No mirar, porque sí podés mirar. No podés estar con nadie más, como que sos mío. Bien. Por más que uno no quiera pensarlo así, porque nadie es tuyo, ni nadie es de esa persona, y nada más. Bien. Pero hay algo en la monogamia que es verdad, que es esto de... Vos estás conmigo y no estás con nadie más. Sí, sí. Y sos mío. O mía. No, es re difícil el concepto, porque ponele, yo, voy a hablar por mí, si tengo que elegir uno de todos estos contratos, elijo la monogamia, pero no pienso así. No, no es pensar o no pensar, es... Así está hecho. Porque yo tampoco pienso así, Mati. Así está hecho el sistema. Pero es la decisión de decir, o sea, naturalmente la monogamia no... Y yo estoy a favor de la monogamia, aviso, porque ahora la estoy destrozando. Sí, la estás haciendo bosta. No, no, pero bueno, no. Mi chaleco antibalas está más... No, estoy hablando en serio como opino también cosas que no están buenas de las relaciones abiertas. Creo que está bueno tener como la imagen completa. La monogamia tiene una idea que de base no es natural, no es natural no mirar a nadie más, no tener deseos sexuales. No somos animales encima. Una cosa, y yo le decía a las chicas, porque el deseo creo que el deseo puede llegar a estar. Sí. Después, lo lindo de la monogamia es que son decisiones. Claro. O sea, uno puede, porque no somos animales tampoco. No, no, tampoco es que... Y tampoco... Técnicamente somos animales. No. Bueno, pero tenés un razonamiento re distinto. No tenemos... Tenés la capacidad de pensar. O sea, pero el deseo, el deseo, claro, pero el deseo... Tenemos razociño, tenemos... Razonamos. Los animales no razonan. Sí, bueno, pero instintivamente sí está ese deseo. O sea, no es que... Bueno, vos estás de novia y no es que, ay, no me gusta más nadie. Es lo que estoy diciendo. El animal... Está el deseo. Claro. Y después, lo lindo a mí, lo que me gusta de la monogamia es que es una decisión. O sea, uno decide estar impulsado por ese deseo. O no. Y cagarla, o dejar la relación, o cortar, porque hay, o sea, las relaciones se terminan. Y eso no quita la monogamia o no, simplemente corta la relación. O alimentar ese deseo y cagarla y lo que fuese. Sí, sí. Lo que fuera. Entonces... Sí, como que existe esa diferencia entre... El deseo siempre va a estar. El deseo siempre va a estar. O sea, el que te diga... Nadie me parece más lindo que mi novio, es mentiroso. El deseo siempre va a estar. O sea, esa es mentira cósmica. Pero la diferencia está en, tipo, aguantarte las ganas o no. No sé, ni siquiera si es aguantar. Porque como es... No, porque... ¿Cómo? O sea, la estás eligiendo aguantártela. Claro. No, pero en cierto punto yo creo que cuando uno toma una decisión no está aguantando algo, está decidiendo algo. Bueno. No es que yo digo... Porque si uno está recaliente y se lo está aguantando, ya bueno, hay algo que en la relación hay que plantear. Sí, sí, sí. No, obvio. Las ganas en algún momento ganan. Sí, bueno. Sobre la razón. Depende un montón de tus relaciones. O sea, no... No sé cómo explicarlo. O sea, la realidad es que no sé cómo explicarlo. Porque... ¿Qué? ¿Dónde está el chalecoativa a la Mati? ¿Dónde está el chalecoativa a la Mati? Ya lo perdí. Me cagaron a tiro, boludo. Me rullaron, rullaron B y estoy escondido ahí esperando que nadie me bate. Encima me perdí. Bueno, no. Hablen ustedes. Qué sé yo, como la... Bueno, te tiro algo que no me gustan las relaciones abiertas. ¿Cómo puede ser que tengas intimidad con más personas, boludo? Porque una cosa es que te guste una persona, una cosa es tener deseo verte y decir, che, qué linda. Sí. Pero no hacer nada. Y otra cosa es dormir un día con mi novia y al otro cogerme a otra. Es tipo, pará. Bueno, yo creo que ahí... Y al otro día volver con mi novia, che, pero... Es como medio loco. Es medio loco, pero creo que va más por el lado del placer y no del sentimiento. ¿Me explico? Lo sé. Pero eso te da culpa. Es culpa lo que sentís. Sí, sí, es culpa. Conocerme a alguien y después volver a estar con mi novia. Sí, eso es totalmente subjetivo de cómo te sientas vos. Creo que también... Obvio. Cómo también vivas el placer y vivas las relaciones sexuales. Sí, sí. O sea, depende de eso. Como el reset, ¿no? Como lo mental. Decir, capaz que vos tenés muy arraigado esto de que no podés... Como que es la única, entonces no podés como compartirlo. Yo no sé, porque no me pasó, pero... No cojo, no tengo relaciones. No, no sé nada. No, no tengo nada. Tiene el pedo, pa. Yo vine a hacer armate nada. No era el programa Bigotes. Pero es como cuando... Qué sé yo, cuando... O sea, lo entiendo desde el lado de ponerle... Estás soltero y estás con un millón de personas... O no. Un millón de personas. El que puede. Claro. No tan fácil, ¿eh? O sea, claro, capaz que a vos te llena mucho la relación. Entonces no te... Capaz que te puede atraer a alguien, pero no decís... Tantas ganas no tengo. Igual yo creo que las relaciones durarían más si se abrirían. Yo creo que sí. Hay un... Vicky tiene un pardo en la cabeza. Igual es un pardo. No sabe ni qué pensar. No sabe ni qué pensar. No sabe. ¿Qué querés? ¿Qué te quiero? Vos tenés que defenderme. No, no, no. A ver... Vos tenés que defenderme. Esto es cuatro... Tres contra... Pepe, ¿podés defenderme? Yo te explico. A mí me vendieron las relaciones abiertas una vez hablando con una persona... Me la vendieron. Hablando con una persona que me dijo... No, yo está con su novio hace cinco años y tienen una relación abierta. Y me dijo... Yo no es que, tipo, me la paso cogiendo con otras personas. Cero. O sea, al contrario. No, pero si pinta, pasa. Pero no tengo el miedo de que si llega a pasar... Te tomo mal. Te tomo mal o tener que hablarlo con esa persona o que sea un planteo que se tome. Voy a ayudar a Mati. Sí, a ver. Todas las relaciones abiertas que conozco de otras personas o incluso que ha tenido... No, no funcionan. No funcionan y además las que conozco de otras personas no son de verdad. Bueno, eso... Siempre es relación abierta para uno solo. Es verdad eso. Bueno, ese es un tema. Pero eso está mal. Bueno, pero ese es un tema. Bueno. Sí, pero es como que te venden... El que están deconstruidos. No me duele la oreja. Sí, yo te banco... La deconstrucción es total y eso es una mentira. Eso es una mentira. Yo creo que el problema igual... No escuché lo que dijo igual. Que esto de que en definitiva es una mentira. Como que uno te pinta la deconstrucción y después... Se vende por ese lado y termina siendo un chamuyo y... Yo no sé si es por deconstrucción. O sea, no sé si es por hacerte el desconstruido. Es decir, tengo ganas de garcharme a otra gente. No, no son momentos de la vida también. ¿No les pasa como que hay momentos que están tipo... ¿Momentos de la vida para...? Claro, tipo... Estamos medio chicas o vamos a tener momentos de la vida. No, bueno, boluda. Estamos medio chiquitos. Es como el ciclo menstrual esto. Es el ciclo de las ganas de estar con gente. Los momentos de la vida solo pueden ser en un mes. Claro, claro. Esos... No, mis momentos de vida son un día estoy bien y el otro... O sea, es cambiar momentáneamente. Yo me funciono así. Pero digo, siento que capaz en un momento decís... Uy, bueno, resté para estar en una pareja. Después, uy, bueno, abrimos. Y después, uy, bueno, cerramos. Igual el abrir... Para mí el abrir una pareja es para bardo. Y si es, por ejemplo, dejar abierto, ponerle una vez que salís y sabés que te gusta chaparte personas y... No, boludo, cortame. Claro. No, pero... Si vos tenés una relación cerrada y la abrís es porque depende de quién la abre... Sí. A ver, voy a poner un ejemplo como para poder explicarlo mejor. Tengo una relación abierta. La abro yo porque de repente tengo deseos sexuales o lo que sea o me gustan. Igual no la abre uno. Se abre entre los dos. A ver, pero ahí empieza... La planta. Ahí en la planta. La planta, el árbol. Igual ahí empieza el tema de si no se abre la relación porque es lo que yo necesito, se termina la relación. Bueno. Entonces hay uno que elige y otro que no. Ok, está lo que dice Fefe, creo. Sí, sí, uno se amolda a la situación. Exacto. Bueno, pero siempre es así. No se anima a cortar. Bueno, pero no está bueno porque la otra persona no está... O sea, para mí en el momento que vos te planteás abrir tu relación es cuando sabés que la tenés que cortar. ¿Por qué? Porque si no la abrieron desde un principio es porque uno de los dos no quería y abrirla ahora porque vos querés... Bueno, pero por ahí la otra persona también dice, che, mirá, me está pasando lo mismo. Bueno. Si no, corten, chau. La gente... No, otro. Existen personas que les gusta experimentar cosas nuevas. También. Entonces estás hace cinco años de novio, querés darle un fueguito a la relación. Depende, sí. No te digo abrir la relación, pero qué sé yo, un trío. Y a los dos le recabe y uh, a uno. No, no es lo mismo igual abrir una relación que un trío. No, pero lo que yo estoy hablando es de la gente que experimenta. Bueno. O sea, si vos, si viene, poné, yo estoy de novia, relación cerrada, y viene mi novio y me dice, che, te pinta relación abierta, vamos probando. Si yo quiero, le digo, o sea, si yo quiero no, si lo pienso un poquito, tipo, bueno, podría traer algo bueno, podría traer algo malo, te fijás y ahí, si no querés, se termina. Bueno, a eso voy con las relaciones que no terminan ahí. Es que sea el fin del mundo, ¿entendés? No, el fin del mundo no es ni siquiera terminar una relación. Claro, no, por eso digo. Es como, nada. Siento que le ponen como, va, igual, claro, depende. No, pero bueno, o sea, digo. Claro, también tenés que estar en la relación, porque capaz que estás como muy en una fantasía de amor y en una te tiran esa y capaz que es como, ah. Mirá, a mí me, a mí me lo han planteado. O sea, tuve una sola ex y me lo han planteado. Estuvieron un montón. Estuvieron un montón, usted. Sí, estuvimos un montón, y la respuesta fue no. Y cuando... Mati, sos una raza de inextinción. Lavar a la mierda. Y mi respuesta fue que no, y que yo no quería, y se terminó diciendo que no, pero después terminaron pasando cosas. O sea... Bueno, pero eso es una forra de mierda. Lo siento mucho. Sí, o se terminó la relación porque sí, después volvíamos y era como obvio lo que estaba pasando. Para mí, lo más lógico en esos casos, hoy, después de haberlo vivido, es, che, ya no nos sentimos tan cómodos, o vos no te sentís cómoda conmigo, o yo no... Se corta, no es la muerte de nadie. El tema es que es difícil, nada más. A mí me... No, tiene que ser un contrato de a dos. Sí, sí, sí. Uno no se puede, si es de a uno, pasa lo mismo en una relación, si te están recagando cuando estás de novio. Claro, porque te puede estar demostrando en tu casa que estás súper mega enamorado y después recagarte. Obvio. Y ponele en una relación abierta, también te puede estar recontra demostrándote amor, pero estando con otras personas, pero igual te está demostrando amor. ¿Cómo? Son distintas maneras de verlo y con distinto nombre, básicamente. Sí, pero bueno, a mí, como que a mí lo que me... como que me gusta o siento que me completa es un montón. ¡Ah! La completa, la media naranja. Le falta un pedazo, Vico. No, no, no creo, no creo en la media naranja. Sí, 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 esto de compartir la vida con, o sea, el hecho de esa compañía que la tengo con vos y no la tengo con nadie más porque lo elijo. Ciertas exclusividades. Pero eso, eso se puede hacer en una relación. Sí, pero boludo, después va y estás con alguien. Pero no tiene que ver, para mí no tiene que ver el sexo con el amor. Es que yo no quiero pensar así, pero boludo. O sea, yo amo a todos mis amigos, los amo con mi vida y son tipo las personas de las cuales estoy enamorada, mis amigos. Sí. Pero me puedo borchar a cualquier otra persona. Pero no, amigo no es lo mismo de una relación. Claro, para mí... O sea, sé, pero a lo que voy, podés estar, podés compartir la vida con alguien y escogerte a quien quieras, ¿entendés? Para mí es más, tipo, voy más por el lado de que prefiero compartir la vida con otro tipo de vínculos que con los de relación. O sea, siento que por ahí... Pero porque no tuviste una relación. Un amigo... También, o sea, es otro tipo de compartir, no compartir lo mismo con tus amigos que con la relación. Es que no sé si querría algo que compartir algo más con... o sea, si no comparto lo que comparto con los amigos. Pero, bueno... ¿La intimidad, boludo? No, sí, hay una intimidad. Hay momentos donde tenés días de mierda y los compartís... Yo soy un podcast, ¿eh? O sea, yo creo que, o sea, mis amigas me conocen. No sé si estaría... o sea, yo lo pienso y no sé si mi pareja me conocería mucho más que mis amigas. Bueno, está bien, es una manera de ser. O sea, por eso, capaz, vos defendés... No, pero... No, igual en las relaciones abiertas sí hay una compañía de una pareja. O sea, para mí es lo mismo que tener una pareja, simplemente está abierta la posibilidad de cogerte a otro. A mí también está el hecho de... qué sé yo, como que... Es así. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. Yo sé que es así. Pero juega mucho la cabeza. Obvio, obvio. Pero para estar en una relación abierta tenés que estar preparado. Si no estás preparado, no se puede. Y también es que perder un poco la personalidad, creo. Igual para mí, estando preparado, en algún momento puede llegar a salir mal. Porque sin querer... Pero la monobama también. Está bien, está bien, está bien. Salió mal. Yo pensé que iba a pasar toda la vida con alguien y salió mal. Bueno, sí. A mí todo puede salir mal. Está bien, está bien. En eso tiene razón. Listo, me bajo. Planeaste mal. No, 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 me bajo, me bajo porque es verdad. Planeaste mal el Excel. O sea, al final el chaleco. Ah, ya me bajo. Bueno, y acá cierra, subíte al bondi. La vida... Al final somos todas, Poliva. No era más monogamia, váyanse la mierda. Todo sale mal. No, pero bueno, ponele con eso que dicen. O sea, se puede confundir. Como que podés pensar que en una relación abierta no hay el mismo amor que hay en una relación monogámica. Lo cual yo para mí está mal. O sea, para mí hay el mismo amor, simplemente, como les digo. O diferentes, y son todos diferentes. Claro, son todos diferentes. Y ponele, tenés gente que está de novia hace muchísimo tiempo. Sí. Y ni en pedo habla cosas con su pareja, que habla con sus amistades o con tanta gente. Y tenés relaciones que es tipo monogamia y no tiene amigos porque su vida es solo la persona Bueno, pero eso no es monogamia, es toxicidad. Eso es terrible. Sí, no, están en monogamia igual. Sea tóxico, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, pero para mí la toxicidad existe en todas las relaciones. Porque es no tener respeto. O sea, la toxicidad es, en algún punto, no sé si es no tener respeto, sino como... Yo igual creo que estadísticamente se da más en la monogamia la toxicidad, porque ahí está la regla implícita que es sos mío. Y hay más inseguridades. Y no soy de nadie más. Mi mamá me decía cuando era chiquita, tipo, sos mío. Y yo tipo, no soy de nadie. Yo soy de la tierra. Yo soy de la pachamama. Acá voy a leer un poco lo que dijo Jan. Dale, sí, o bien. Para darle un poquito de... Sí, que la otra vez re habló y no. Sí, acá estuvo hablando un montón y lo que pasa no. Él puso que en la relación abierta hay que hablar más las cosas, los términos y las condiciones. Ya lo habló, sí, ya lo dijo. Y después puso, tuve relación cerrada y abierta y si estás aguantando algo, creo que tenés que hablar ciertas cosas. Claro, es lo que dije yo, que si uno llega al punto de aguantar, es porque ya en esa relación algo ya murió. Sí. Sí, tal cual. En el momento que tenés que empezar a aguantar, estás arrastrando. Igual también, eso es que yo creo que también para estar, como decían, hay que estar un poco más preparado, pero también como no sé si preparado, decir, bueno, yo puedo. Ah, sino decir, bueno, me voy haciendo la idea de un montón de cosas y también tengo la personalidad para estar en una relación abierta y tengo también la inteligencia emocional y poder hablarlo y decir, porque hay gente. Igual yo creo que las relaciones abiertas no te dan, no es que tenés inteligencia emocional porque decidís una relación abierta. Hay mucha gente que tiene naciones abiertas que lo único, lo que más le falta es responsabilidad afectiva. No, yo digo que sería como, para mí, ahí sí funcionaría al 100%. Si hay comunicación, si hay una inteligencia emocional. Hay que entender que nada funciona al 100%. No, para mí no, para mí ni relación, ni monogamia ni poligamia. O sea, es el tema de tratar con un otro. Claro. Siempre es complicado, porque no sos vos y el otro es el otro y que siente distinto, piensa distinto y nunca vamos a saber al 100 lo que piensa y lo que siente el otro. Entonces, aunque hablemos un montón, siempre hay algo que hay, hay una interpretación de lo que yo pienso que vos me estás diciendo. Sí. O lo que vos estás haciendo. No, no, mi pregunta iba a ser, y vos, después de hablar todo lo que hablamos, ¿seguís eligiendo una relación monogámica? Sí, a mí me gusta la monogamia. Pero para mí también, este personalidades también. Pero yo tengo Venus en Capricornio. ¿Ten qué? ¡Ah, con razón! Sí, boludo. Sí, has a poder. Maná, yo soy el Géminis, tendría que ser un... ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Géminis? Nosotras dos tenemos Venus en Géminis con José. ¿Venus lo tenés? No, yo, chicas, yo soy Dios, patria y familia, literal. Que nosotras somos abiertas. Los míos son las almas libres. Yo soy una persona muy estructurada, igual. O sea, soy o blanco o negro. Gris, nunca. Los grises a mí me cuestan mucho. O tenés ganas o no tenés ganas. O te gustó o no te gustó. Igual la vida es medio así. O querés o no querés. Yo también, pero... No hay un medio. Pero bueno, para esto no. Pero vos cambiás si querés o no querés de un día para otro. Ya, fluyo. Yo... Voy con la marea. Géminis. O quiero o no quiero. O sea, nunca voy a tener una duda así. Uy, querré o no querré. O... Qué bien igual. ¿Me animo o no me animo? Tipo, yo quiero o no quiero. Corta. 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 Entonces, y eso a mí me lleva a la hora de que me guste a alguien. Sí. Me gusta y no me gusta a nadie más. O sea, me cuesta muchísimo... No te gusta a nadie más en lo sentimental. Ver a otra persona. O sea, vos ves a otra persona que es totalmente hegemónica. Una chica totalmente hegemónica. Bueno, puede haber... Y decís... Ah, bueno. Te gusta desde lo emocional, desde lo personal. No, pero... Se hace la santa, pero... Se hace la santa después de ir a culo del boliche. Y que, besito de chicas. Arriba. Todo re amigo. Nunca. Después de ir a mi casa para que le muestre las tiguitas. Dormimos, dormimos juntas. Dormimos juntas. No, pero... Pero bueno, qué sé yo, no sé. Pero... Eso, o sea, me cuesta cuando me interesa a alguien desviar mi atención. O sea, es muy... Y ponele, puedo mirar, pero la parte... Te viene, no te toca. La parte es como que yo siento que en cierto punto me cierro a la idea de... Como, yo quiero estar solo con vos. Bien. Sí, y tengo una pregunta. Para los monogámicos. A ver, para el zoológico. Ponele. Si vos estás en un lugar con tu pareja. Sí. Y tu pareja no mira a nadie ni nada, pero alguien mira a tu pareja. ¿No te pone el orto? Al principio a mí me pasaba. No, yo justo le dije a vos el otro día, a mí me gusta mucho... ¿Qué me dijo? ¿Qué? No, no me gusta mucho. ¿Qué iba a decir? Ojo. Me gusta mucho ver a mi marido con otra. Me encanta. ¿No sabés lo que me calienta? Me calienta ver coger a mi marido. No, no, no. Le pido que grabe. Le pido que se grabe. No, pero... No pido estar en la habitación. A mí me gusta estar con personas que yo considero más lindas. Ah, hablamos. Entonces, o sea, a mí me gusta la idea de que a los otros le gusta la persona con la que estoy. Bueno, eso igual... O sea, no me molesta, no es algo que me da celo. Es igual... A mí me encanta tu novia. Bueno, no sé si es tan buena que está tu novia. A tu novia, tu novia... Pero es como que, qué sé yo, te sube un poco. A mí me sube un poco la autoestima. Porque es tipo... Yo le decía porque... O sea, yo no necesito ser la linda de la relación. Pero eso es seguridad en uno. Claro, yo desmenuzé eso, porque yo la otra vez hablando con una persona, yo me di cuenta que me da miedo el estar con gente que siento que es más linda que yo. Bien. ¿Te da miedo? Porque sabés que lo van a mirar. Te vulnera, te vulnera. Claro, me da miedo eso. Como yo sentirme... Inseguridades. Es inseguridad, porque yo me siento vulnerada, entonces siento que esa persona tiene más poder. Tiene más... Ah, bien. Entonces yo suelo como... No más levante. No, bueno, pero el más... Claro, no que me va a cagar, porque no voy a estar en una relación... Porque no. Porque... No, pero es como que nada, fue como que tipo... Bien, entiendo el punto. Como que me atajo. O sea, no doy ni chance, ¿entendés? O sea, capaz que la otra persona... ¿Qué sé yo? Claro, o sea, que sea linda... Pero pueden ser lindos los dos. Obvio, bueno, pero yo tengo unos dramas... Bueno, si me escuchan a mi pareja es porque es lindo y lo tengo yo. O sea, eso es mío. A mí esa idea me gusta, o sea, está conmigo. Bueno, le dicen... El resto de mi pareja linda, porque es linda. Pero claro, yo no estoy... No en relaciones, no... Igual me he puesto celosa, o sea, no voy a mentir. Claro, no, eso le preguntaba porque digo, tipo... Si a vos te enoja eso, sin que tu pareja está haciendo algo, es como... Ya evidentemente... Bueno, eso es un tema igual. Fuera de joda. Es un tema. O sea, yo al principio, aprendiendo en mi relación... ¿Vos querés pinta de celoso, Mati? ¿Eh? ¿Vos querés pinta de celoso? No, ya... No. Ya no. No, es cuando arranqué las relaciones tenía muchas inseguridades al respecto, muchas. Y había como una toxicidad mutua. Voy a poner agua. En algún momento aprendés a tener un poco más de seguridad en vos, o lo que sea, y entendés que no tiene nada que ver... Hola, ¿qué leíte el comentario de Dan? Sí, yo lo leí. Lo iba a decir recién y me salió esto. Entonces, nada. Hoy, incluso, una de las preguntas que tenía para hacer hoy era si perdonarían una infidelidad las personas monogámicas. No, porque una infidelidad en relación abierta a infidelidades también, porque es la ruptura de un contrato. Claro, en realidad... Sí, yo estoy yendo a otro tipo de infidelidades. Bueno, pero es una infidelidad al fin. O sea, si vos estás en una relación abierta y el contrato dice, no sé, si estoy yo, soy la prioridad, o sea, no te chapes a alguien en frente mío y vos vas y lo hacés. Claro, sí, sí, es verdad. También, ¿perdonarías eso o no perdonarías eso? Y depende, porque yo creo que en una relación abierta está como más charlado. ¿Me explico? Igual creo que va a ir por otros lados. Bueno, no sé, acá me meto en algo que no sé. No podría perdonar una infidelidad. Yo, 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 sí, y de hecho lo hice. Yo podría perdonarlo, porque una cosa es perdonar y otra cosa es seguir el vínculo. Yo te puedo perdonar y puedo entender por qué lo hiciste y puedo recapacitar también, porque si uno es infiel, si bien uno tiene la culpa y no hay que justificarlo, algo en la relación murió antes de que eso pase, porque yo creo eso. Por lo menos en la relación que yo conozco. Sí, 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 estamos hablando de cada punto de vista, no estamos hablando de... O sea, yo creo que si uno llega al punto de ser infiel es porque ya algo venía mal. Y no es justificando, porque si algo viene mal, bueno, hay otras cosas que hacer antes de ser infiel. Claro, obvio, obvio, como cortar. Pero me costaría mucho, si vos rompiste ese contrato, ese respeto, porque se rompe el respeto. Sí, porque es algo que vos tenés pactado. Sí, yo no te perdonaría, porque entiendo, somos todos personas y nos equivocamos, y quién soy yo para decir lo que está bien y lo que está mal, pero no podría volver a tener el vínculo y volver a tener la relación desde un lugar sano. Bien, mi pregunta, ahora que decís esto, porque todo esto surgió en una charla del Lauro, y como me decían eso es, si vos realmente querés a alguien, porque cuando vos estás... ¿Qué decís ahí? Estás haciendo el matecito. Cuando vos estás enamorado de alguien, porque vos creés en el concepto, yo también creo en el concepto, no sé las chicas, pero yo creo en el concepto de estar enamorado de alguien, cuando vos estás enamorado de alguien, ¿romperías el vínculo por una cuestión sexual? Esa es la pregunta. Igual hay que diferenciar enamoramiento de amor. O sea, hay que diferenciar el estar enamorado... Bueno, el amor. Amor es dejar libre a las personas, ¿o no? Dale, sí, arre. Se bancó ya sola, ¿eh? No, no, lo que, tipo, dijiste que ahí es como... Que, tipo, no por estar en una relación abierta no estás enamorado, o no hay amor. No, no, no hablo de... No, no estoy comparando una relación con otra. Estoy hablando de la... Porque dijiste, no sé si las chicas piensan en el amor abierta. No, no sé cómo piensan... Sí, yo me enamoré, solo que me gusta coger. Claro. No, porque no sé el pensamiento de ustedes, pero Vicky lo dijo hoy. El amor abierta, monogámico, también le gusta coger. Pero te enamoraste tanto. ¿Eh? Ella estaba preguntando si se enamoró tanto. O sea, ella, Tina, que está ahí atrás haciendo el mate, preguntó si se enamoró tanto. Yo me enamoré tanto. Sí, hijo, si vos te enamoraste tanto. Sí, sí, estuve súper enamorada. Sí, pero en realidad, como que no sé si era el que se haya cogido. O que nadie te está escuchando. Perdón, perdón. El problema no sé si fue, o sea, como el Garchi, si no fueron otras cosas más, ¿entendés? O sea, siento que era... Es que nunca es el Garchi. Claro, es la falta de respeto, es la falta de cuidado. Claro, no, no, por eso. O sea, yo perdonaría una infidelidad, o sea, si te cogiste otra, porque, tipo, fue. O sea, es como que no... A mí no me molesta. Mi gran amigo Rolón. ¡Uh! No. Ese está bien de la cabeza. No sé, no sé. Súper bien de la cabeza. Yo de esa gente tengo mis dudas. Mi gran amigo Rolón dijo, hay una frase que como que el amor es darle un poder a la otra persona. Ah, la escuché, sí. Como ponerle, ¿sabés mis secretos? ¿sabés mis miedos? ¿sabés mis inseguridades? ¿sabés todo? Y te entrego ese poder porque te amo, y vos, tu forma de darme ese amor es no usarlo. O sea, no usar ese poder de lastimarme que tenés sobre mí. Ah, claro. Pero yo creo que en eso es cualquier tipo de amor. Sí. No es el amor de mi amor. No va la monogamia, es amor. Porque, sí, es el amor. Yo creo que un amigo le perdonaría más que una pareja. ¿Por qué? Yo que me cague un amigo... Sí. Ay, no, yo sufriría, yo sufriría mucho más. A mí... Me da mucha luz. Pa' el libro, sí. Qué pesado el Rolón, Rolón. ¿Cuál eso? Seguramente no es Rolón, seguramente es de algún filósofo. Sí, obvio. No, 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 es una charla de Rolón, yo vi el video. Pero bueno, pero Rolón estudió. Bueno, bueno, pero es un pensamiento que armó él. No es que leyó de un libro... Lo dijo Rolón, lo dijo Rolón. Bueno, no sé. O sea, decirlo lo dijo Rolón, capaz el pensamiento es más creado. Porque no lo puede, tampoco es que dijo, tampoco es que creó el... No, no, obvio, obvio, no es nada muy... No descubrió América, chau. Yo lo decía, porque qué pesado el Rolón, Rolón. Digo, no es su pensamiento. No, igual sí, sí, lo dijo Rolón. O sea, sé que lo dijo seguro. Y Ancito dijo, Vicky, yo creo que querés relación abierta, solo que no lo sabes. Sí, me parece que pensamos lo mismo. Pero bueno. Pero lesbianas, no se podría igual. Ay, no, no. ¿Por qué te ponen novio? ¿Qué? Yo le hablo sin saber. Pará, pará, Juaco. Eh, Juaco. ¿Fefe qué? Le respondo a Ian, que si querés una relación abierta, ¿para qué te ponés novio? Quedate así. Claro. Chongeando internamente. No, chicos, no, no es lo mismo. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Va, Fefe, ahí te banqué una banda. Vamos, Fefe. No, no es lo mismo. Pará, pará. A ver. Puse en palabra lo que querías decir. A ver, te banqué un montón. Yo considero que en la monogamia se le da cierta exclusividad a la otra persona en muchos aspectos, ya sea el de compartir como el de la intimidad y todo. Y en la relación abierta perdés eso un poco. Quieras o no, yo siento que lo perdés, pero es un pensamiento propio. No, obvio, obvio. La monogamia igual, está mal. No es válido igual. Ah, ¿sabés qué? Sos un pelotudo, Matías. No, pero ponele, yo lo que pienso con eso es tipo, como primero por qué no creer que podés amar a alguien e igualmente, o sea, por ahí le están dando como mucha cabida a la relación sexual. No, no, yo no creo que sea darle mucha cabida a la relación. No, pero si están diciendo, ¿para qué querés una relación abierta chongueada? O sea, no. Quiero una relación abierta porque quiero un novio. Claro, estás de novio, es estar de novio y amar a esa persona, pero estás en un momento que querés poder ver a otras personas. Capaz que es el solo, el poder, no es necesariamente que estés con 200 personas. Se abre la relación y no hace nada. Claro, hay un montón de personas que hacen, tipo, abrimos la relación y es capaz esto, en algún día, una vez, estoy re en pedo y tengo ganas de chaparme a alguien. Y no por eso dejás de amar a la persona, no por eso dejás de... Si ponele, chaparse a alguien, le vas a dejar de amar a tu... Ponele, vos esta vez no, no le vas a dejar de amar a tu persona. No, boludo, pero chapá conmigo, qué sé yo. Claro. Pero no estabas ahí. No, no estabas. No estabas ahí. O sea, ¿qué tenés la cara que tiene esa persona? Claro. ¿No tenés la labia? Qué sé yo, o sea... Claro, esos momentos, es como, bueno, en este momento estoy acá con esta persona. ¿Por qué no disfrutar lo mejor de dos mundos? Claro. You get the best. No, ¿por qué no ser Hannah Montana? ¿Sabés por qué? Y esto me van a... Pero es verdad. No, yo te acompaño a esta canción. Porque la otra persona también lo tiene que disfrutar. Y a mí, yo no entiendo dónde van a hacerlo yo. ¿No entendés? ¿Cómo si la otra persona...? Claro, ella puede, pero la otra persona no. No, yo no puedo. O sea, pará, no. Bueno, pero lo que vi plantea es que todo bien, porque Vicky no se va a enamorar, entonces va a seguir como de novia con esa persona y la va a amar. Pero como no tiene el control sobre la otra persona, nunca lo vamos a tener a mí. La relación cerrada no es una puerta cerrada a que la otra persona se enamore. Ya sé, ya sé. No, es confiar en que la otra persona va a respetar lo que acordaron. Pero confiar no significa nada. Pero en las relaciones abiertas también confiás en que la otra persona está respetando lo que pautaron. O sea, la confianza es el centro de la relación. Igual. Si no hay confianza, no, pues se puede confiar. Porque no hay confianza. Porque no hay confianza. Vos confía en vos. Vos no dudes de vos a ver algo. Para mí hay que prepararnos tipo nuestro como ser valientes en entender el problema no es conmigo. Pero eso es el gran problema de nuestra sociedad. Que decimos, vamos a tener una relación y capaz que ni estás preparado y no sabés cómo sos vos solo. A mí siempre me pasa que es una discusión que siempre tengo que cuando uno es chico, para mí el tener una relación a los 12 me parece, o a los 15, ¿sabés quién sos? ¿Cómo vas a estar con alguien? Para, nunca sabés quién sos. O sea, sí, no, yo creo que en un momento sí. Pero también cómo te manejás. No, te pasas descubriendo todo el tiempo. Sí, pero hay un momento en que vos sabés cuáles son tus bases. Si nunca estás solo, no sabés cómo sos solo. Igual te banco ahí, porque saltar, no sé, saltar de una relación a otra, también uno está tapando cositas. Igual no, ojo, hay gente que se encuentra en esa. Bueno, pero vos si no estás... O sea, capaz que estás solo y no te encontrás solo y estando con gente... Obvio, para mí eso también, pero bueno, en cierto punto... En cierto punto... Y yo salté de una relación a otra, o sea, creo que puedo hablar. Cabo, vos sos saltarín. Colibri. De flor en flor va. ¿Saltamonte? ¿El de la selva? La liana, un mono. El no, el short de la selva. Tarzán. Tarzán, Tarzán. Ah, pero el short de la selva. O sea, yo creo que mi otra relación, tipo mi primera relación... Yo tuve dos relaciones, tipo de monogamia. Sí. Mi primera relación fue más forzada, fue tipo, como quiero tener una relación. Claro. Como también era recién, yo estaba entrando como en aceptarme que me gustaban las chicas, y era como esta idea de quiero esto. Tipo, me estoy enamorada del amor, literal. El enamorada del amor. Entonces fue como una relación. Te gustaba la situación, era como... Me gustaba la idea de tener a alguien. Eso, eso, sí, el concepto. Y después, obvio que yo quería a la persona, o sea, no es que era alguien X y no, pero... Pero también es una vía. Pero lo construí a partir de una necesidad, como que yo necesitaba tener novia. Entonces era tipo, es lo único que me interesa. Bueno. Nada más. Igual eso pasa. Y después la relación en sí. Bajó. La verdad que fue forzada, porque no éramos personas compatibles, no pensábamos lo mismo, no... Entonces me metí en una que después... Una paja, el peor. Porque más traumas. ¿Cómo salís? Porque yo terminé re bien traumada de esa. Claro. Porque éramos dos personas que no éramos... Aptas. No congeniábamos en una relación monogámica. Y tampoco querían lo mismo. Y no queríamos lo mismo a nivel relación. Bueno, pero de esa manera se va aprendiendo, creo yo. Bueno, a mí, en comparación a lo que dice Agos, a mí me sirvió tener distintos tipos de relaciones. Tuve a los 15 una relación remilchota con una chica que nadie sabía que me gustaban las chicas, que era una relación re tóxica, que ella podía estar con chabones. Esa era relación abierta de un solo lado. O sea, ella un día decidió, yo tengo una relación abierta. Pero esa no es una relación abierta. Ya sé, está bien. Porque lo hablamos antes. Y yo, pelotuda, bueno. Obvio, obvio. Si yo puedo estar con vos, lo que sea, mi amor. Claro. Y después... Bueno, eso es lo malo de estar con gente más linda. O que vos pensás que es más linda. No, pero yo no lo hago por linda, lo hago por pelotuda. Bueno, ah, bueno, bueno. El que lo plantea puede ser, entre muchas comillas, feo de la relación. Sí, bueno, sí. Es tema mío igual. ¿Sabes qué leí una vez? ¿Qué? Con respecto a eso, tipo, de pareja linda. Que, tipo, uno está en pareja con la gente que considera, tipo... O sea, que considera no, pero es como que tiene que haber un equilibrio entre cómo vos te pensás de lindo y cómo vos pensás de lindo al otro. O sea, si una chica súper hermosa, súper hermosa, está con un feo, es porque la chica se ve fea a ella. Sí, sí, eso es otra cosa. No se respeta. ¿Ves? Sí, sí, sí. O igual sí, boludo. Yo también, yo, para mí, tengo un ego terrible, yo. Es que yo no tengo tanto ego. Y estoy con todos lindos, porque yo soy linda. Yo soy armosa. I have a problem. Ayer me decía, chicos, ayer me decía Juli Fernández, que me cagué de risa, que estábamos con agua tomando una birrita. Sí. Me decía, ese ego digno de tu papá. Sí, sí, sí. Chicos, si lo conocen, mi viejo, mi viejo es muy inconsciente. Even more than me. Y me dice que todo yo. Pero, ¿qué implica ser? Bueno, no voy a entrar en esa. Pero yo no me considero con tanto ego. Al contrario, a veces soy bastante insegura. Acá Jan tiró. Pero no me gusta estar con personas que considero feas. Pero es inconsciente. Pero yo no estoy con personas que considero feas. Porque si no, no estoy. Pero ustedes, tipo, lo feo, porque ustedes dicen que yo estoy con personas feas. No, a vos te gusta todo el mundo. Todos. Bueno. ¿Te gustan todos? No, pero le das una oportunidad a todo el mundo. Porque todos tienen algo para aportar. Todos se merecen una oportunidad para vos. Y para mí, ¿no? No está mal verlo de la manera que lo ve ella. Pero es porque yo, a veces lo de afuera no es lo importante. Lo peor es que después no le da la oportunidad. Porque después no está con nadie. Le doy una oportunidad corteando. No, no, no. ¿Lo ilusiona? No, ni en pedo. No estoy con nadie. No, peor. No, prefiero estar en cara que me rindan un mensaje. Pero vos hablasma de lo que te juntás. ¿Con quién? No, respondés. Ahora. Ah. Ahora. Ahora que estoy hecha una loca. Este julio fue el mes trola. Of. Tronísima. No, yo siento que agosto arrancó fuerte. Agosto arrancó fuertísimo. Ah, para vos. Para vos. El mío arrancó fuertísimo también. Fuertísimo. Yo arranqué como loca, chicos. Yo ya, imagínense. Imagínense. No sé. Acá Ian dijo algo que es lo que hablábamos hoy igual. También, no por estar en una relación abierta vas a ser el Messi del sexo. ¿Quién es? Ni en pedo. Pero no. Pero eso nadie lo dijo igual. No, no. Pero es un concepto que se genera a veces. Hay que sacar la idea de que con tener una relación abierta coges más. Coge más. Eso hay que eliminarlo porque no es verdad y no. No, para mí la relación abierta, lo que yo entiendo de relación abierta es el tener la posibilidad de tener sexo con más personas sin generar un vínculo. Es lo que yo entiendo. Que con una persona podés tener, o sea, yo elijo a una persona para tener el vínculo amoroso y después tenés relaciones con X persona, pero es sexo no más y no hay un vínculo. Pero no lo puedo compartir, la verdad. Pero ¿cómo? ¿Tu cocha es mía? Pará. No, no, no. Yo tengo una pregunta. Es así un poco igual. Sí. Sí, es eso. ¿Empanadas? ¿Empanadas? Tu empanada de Linel es mía. Pará. Pero a mí lo que me choca no es la idea de coger con otras personas. No, no. Es de ella, para. No, lo que no. Es lo mejor. Es el... Lo amoroso dentro de coger. Porque vos, o sea, calculo que si vos... Es la última romántica. No, boluda, pero... Vicky pone arjona, pone arjona. Yo no tengo sexo, yo hago el amor. No, boluda, pero pará, yo te acaricio, no te voy a arjona. Igual. Vos no coges y, tipo, le tapás la cara al chabón y cojamos y veis, chau, y andate. Tipo, me compartiste y te fuiste. Ah, pero viéndole la cara, me enamoro. No, está nada. Ah, está así. ¿Cómo es la...? Yo no hablo del amor, no hablo de enamorarte de la otra persona. Hablo de ese momento de intimidad que compartís con un otro. Banco. El momento de, una vez que terminaste de garchar, acostarte y hacerte mimos. ¿Lo haces? Con un otro, estando en pareja con otra persona. Esto salió el otro día. No, igual, como que siento que... Eso es lo que me explota la cabeza. Claro, o sea que agarras... ¡El mimito! ¡El mimito! ¿Cómo es eso? ¿Cómo te vas a cargar? O sea, a mí me molestaría... ¿Me acariciaste el pelo vos? A mí me molestaría mucho más que te vayas... Pero le acariciaste a la chuchi y no le va a dar nada, boluda. A mí me jodería mucho más la idea de que te vayas a dormir abrazada con otra persona y te des picos a que te la agarches. Picos. Que estés transando. Que ahí mezcles tus patitas con sus patitas. Claro, boluda. Yo entiendo y banco ese punto porque es como que... O sea, querés que cogetela, pero no... ¡No hable! ¡No hable! ¡No hable, toques un pelo! O sea, de lejitos. ¿Pueden hacer tipo sexo por telepatía? ¿Se pueden? Claro, imaginate la peli que quieras. ¡Mándense el luz! ¡No lo toques! ¡Mándense el luz, pero no se toquen. ¡No, re aburrido! ¡No, re aburrido, mal! ¡No, re aburrido! Pero bueno, qué sé yo... Yo ahí banco porque es como... Vos estás tratando de agarrarte de donde podés, Mati, porque está... No, no, no. Me digo flojo por ahí, está flojo. Mati no trajo la tarjeta. ¡Hala flojo de papeles! Hay una realidad que es... Uno elige la relación con la que se siente cómodo, yo me siento cómodo con la monogamia. No, 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 no. ¿Nacés y te dicen? No, pero Ian... 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 Ojalá fuera tan fórcil. Ian... Ian... Pará, igual dejemos terminarlo por esto. Claro. No, no, que yo elijo la monogamia por... Yo entiendo más o menos lo que implica una relación abierta. Y prefiero la monogamia porque me parece, me gusta sentirme de esa manera. O me gusta sentir que la otra persona me da... No, pero es eso que hablábamos de la exclusividad un poco. Sí, sí, sí. Y de decir, bueno, para mí es importante esta persona y para esa persona yo también soy importante en algún punto. Es una cuestión de egos, capaz. No digo que no. No, es 100%. Sí. Está bien, me gusta sentirme de esa manera. No, igual sí, o sea... Sí, pero es que esté mal tampoco. Está bien, claro. No, 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 es... A mí me gusta sentirme de esa manera. Hay que darse cuenta también. Es como una propiedad privada. Sí, no, o sea, me compré un terreno. Me compré un terreno. Es como tener una pelota de fútbol. Mirá que lindo, terreno, me compré. Igual eso es siempre hablando desde lo sexual. Porque... No, es del... No, a mí lo sexual no me jode. El abotamiento. Sí, no, o sea, yo... Es del amar. Sí, por eso, o sea... ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? Amar a su... A ver, díganme ustedes que aman un montón y que tienen novio. Yo no amo. No, yo no tengo novia. Pará, loca, yo tampoco tengo novia. No estoy de novio. No, bueno, entonces se reenotó. Pero ¿qué es amar? Pregunté en general. Acá falta que nuestra patria... Sí, bueno. Bueno, eso, ponele. ¿Qué es amar, Kande? Decinos. ¿Digan qué es amar para ustedes? Para mí amar es dar una cierta... Tener una confianza distinta con la otra persona. No, no, para mí eso no es amar. ¿Amar qué? Amar de pareja, tipo... Sí, sí, sí. Amar es relaciones sexo-afectivas el título del programa. Yo creo que no relaciones... ¿Estamos hablando de amigos? No. No, no digo de amigos nada, pero bueno. De sexo-afectivas. Bueno, me voy entonces. ¿Qué hago acá? No puedo, vine. Yo estoy igual, Iván. Concha de la luna. Yo lo que creo para mí amar es compartir con la otra persona ciertas cosas que no compartís con todo el mundo. Y tener una confianza distinta en lo que decís, che, yo elijo contarle a esta persona lo que me pasa o no, o elijo hacer ciertas cosas que no le digo a todo el mundo, ¿entendés? Eso para mí es llegar a amar a alguien. Cuando vos te abrís con alguien... No, para mí no. Bueno. Perdón, Mati, yo ahí desisto. No, para mí. El como contarle las cosas a otros. Abrirte. No le cuento lo mismo a José que no le cuento lo mismo a Vico y no te cuento lo mismo a vos. No, obvio. O sea, son diferentes como... Son diferentes confianzas. Sí, obvio. Pero, o sea, qué sé yo, abrirse es como muy amplio. Porque yo he... ¿Qué viernes? He conectado con personas que hoy puedo decir que no amo y me he abierto más que con alguien que amo con toda mi vida. Pero bueno. Puede ser, puede ser. Con mi psicóloga. Claro. Pero... Ah, soy de novio con tu psicóloga, vos. Sí. Ah. Tengo vos. No, vos te dijo la definición de que hablas con la psicóloga para él le pagas. Le pago, igual le sigo pagando. No, pero ponle... Ah, le sigo pagando. Por ahí es re cornuda lo que voy a decir, pero... Yo creo que entendí en cierto punto el amor cuando... Como, ¿viste lo típico del amor después del amor? Sí. Bueno, yo entendí el amor una vez que corté mi relación. Bueno, entendés lo que para vos es el amor y está... Y creo que así uno se conoce. Obvio, el amor es para todas las personas distinto. Pero creo que así uno se conoce. Porque no hay una definición de amor. Claro. La RAE dice que el amor... Creo que así uno se conoce y va entendiendo lo que él o ella entiende por amor. ¿Entendés? Yo entiendo eso por amor y me siento cómodo de esa manera. Y si la otra persona lo acepta, joya. Está perfecto, obvio. ¿Y cuál es el amor que todos dicen? Como que hay el amor de pareja. Al final no dijeron como la diferencia. Yo tengo ganas, yo te voy a decir lo que tengo ganas hoy en una relación. No, pero no, porque... Tírense de... Tírense de... No, pero es ganas de llegar a tu casa en algún momento... Agosto. Llegó agosto. No, que creo que es pensar en... No sé, yo me enojé. No, yo soy hijo de pareja. Lo de la casa me interesó. Llegar a tu casa y que tenga la comida preparada. Que esté todo limpio, la comida preparada y que me espere en cuatro. Y poder charlar con alguien. Y si no hay ganas de hablar, que haya una compañía. ¿A vos te gusta la compañía? Hoy tengo ganas de eso. Hoy tengo ganas de una compañía. Por mensaje o no. Un gato. Hay una frase de un filósofo que se llama Spirosan. Una frase célebre. Una frase célebre. Que la dijo en TikTok. No, no, no. Cuente Ariad. Pero bueno, esto creo que define al amor en todas sus formas. O sea, porque puede pasar. Pero es como la alegría de que el otro exista. Como la alegría... Sí, de saber que va a estar ahí el otro. Al final no me dijeron un amor diferente al de amistad. Bueno, yo sí te digo, para mí una relación de pareja, un amor de pareja, es una intimidad. Yo siempre te lo digo. Sí, la intimidad. Es una intimidad. Para mí lo que diferencia a la pareja de los amigos es la intimidad. Sí. Es coger. No, la intimidad. Boludo, la intimidad. Estar en bolas en la cama. Y eso no... No, no es coger. No, 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 no. No necesariamente si hay una persona en pelotas tiene que estar... Y la intimidad de... O sea, hay ciertas cosas que yo, ponele, no sé, temas familiares. Entonces, la pareja es parte de tu familia, quieras o no. O sea, es como que compartís ciertas cosas que con amigos... No lo sé. No. Yo para mí, mis amigos, no es parte de mi familia. Claro, no son tu familia también. Sí. Sí, no. Puede ser que ustedes no le den, tipo, el mismo grado. Claro, es verdad. O sea, puede ser también, por eso, tipo, estamos como en ese... Por eso nosotros estamos metidos de camisa y ustedes, ¿no? Cuando uno tiene una familia, o uno tiene una familia con tu amigo... Ay, para mí... Para mí sí. Para mí son mis hermanas. No, boluda, pero yo hablo de una familia, tipo, hijos. Claro, no está hablando. Para mí sí. Claro, yo no... Capaz que, claro, estamos de resiteados diferentes. Porque yo no tendría hijos. No, yo no me imagino... Yo en el futuro no me imagino con alguien en una casa... Ay, chicos, para mí no más... O sea, yo... El pensar en el futuro, no sé si con hijos. A vos te crió Cris Morena. Claro. Sí, puede ser. Igual sí, igual sí. Mucho Cris Morena. Yo nací con Cris Morena, más o menos. Igual yo también reví Cris Morena. Sí, todo. Pero yo no sé que no me... No la pagamos, no la compramos. Pero a mí, o sea, no sé, ponele, cuando yo me di cuenta que me gustaban las chicas, a los 15, era tipo... Lo único que pensaba era que alguna vez podré... Con una flor amarilla... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Esa música quiero yo! ¡Esa música quiero yo! ¡Ay, qué recta, por Dios! No, yo... ¿Se dieron cuenta que tengo la voz de Cacho hoy, no? ¿Eh? ¿Tenemos de Piturín? ¿De Piturín, sí? Y es la de voz de... Oh, yo pensé que era más hot. No, hot no. No es rasposa. Eh, eh, que estás hablando, tío, porque está... Y esta pensaba que era... Es hot, ¿no? Está buena. Yo pensé que era hot la voz. No, 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 no está hot. Bueno, me callo. Y estaba un poco... Bueno, pare... Yo tenía esta, chico, tenía la fantasía esta de tener como una familia, de... Ahora no, ahora no la llevo a ese lado. No sé si al casamiento, tipo, me da mucha paja pensar en hijos y casamientos. Pero también porque estoy muy rodeada de gente grande ahora, y los veo y es tipo, no sé, salen apurados que tienen que llevar a la nena al colegio. Hoy vi un tuit... Todo eso me da mucha paja. Hoy vi un tuit que decía que, imagínate, querer dormir a siesta y tener que dormir a tu hijo. Sí, tal cual. Pero bueno, yo tampoco duermo siesta, porque no llego. Claro. Bueno, pero imagínate. Mira si podés, podés. Pero bueno, es esta idea de... O sea, hoy justo vi un tiktok que decía, si hace 11 años alguien me hubiese dicho que este sería como mi futuro, no me lo podría creer. Y era tipo, no sé, una chica que, no sé, le habían roto el corazón y pensó que nunca más iba a estar con otra persona y de la nada. Es como que, bueno, tiene esa familia perfecta y feliz. ¿Vos querés una peli? Dis lesbians. Bueno, pero no está mal queriendo la peli. No está mal. Está rimal, está todo rimal. Vos sos una pelotura porque querés una peli de... Es una poronga. Váyanse, sacándose de la cabeza. Pero bueno, yo creo que a la vez de quererla, tampoco es que me conformo con cualquier cosa. No, no. Porque si no, yo hoy seguiría en, no sé, en una relación o estaría en una relación con tal de conseguir eso que busco. Porque no sé si lo busco. O sea, me encantaría compartir la vida con una persona. Hoy no, hoy no estoy abierta a una relación. Hoy no quiero una relación, no la busco. Pero ponele, cabo, yo siento que ahí está el tema. Cuando lo que buscás no es el tipo de vínculo, sino la persona. O sea, yo, ponele, cuando veo a alguien y digo, uy, estoy como enamorada de esta persona. Sí. Como que no digo, quiero un vínculo cerrado con esta persona. Digo, quiero que me ame y llamarlo yo y listo. Claro, no, no. Y después vemos como la gonda. No, sí, no. Pero vos lo primero que pensás es tipo... Igualmente no te pasa que con gente decís, uy, Rick tendría este tipo de vínculo con otra gente este tipo de vínculo. No, porque nunca es como vos... O sea, nunca va a ser como vos lo pensabas. Entonces, va, yo prefiero no ilusionarme de esa manera. Yo prefiero no decir tipo, bueno, yo sé que si voy por acá va a ser monogámico, si voy por acá está todo bien. Es como que yo, mirá, primero te tengo que conocer un poquito más. Ah, te tengo que conocer, me tenés que gustar en todos los ámbitos. Sí. Y después veo qué onda. Hay gente que tipo... Hay gente como que se bebe un mes con una persona y ya pide exclusividad, ponele. No, sí. Como bancala, toma, papito. Bueno, pero si vos ya estás en esa... O sea, vos persona decís, tengo ganas de estar en una relación. ¿Vas tú? Y hay mucha gente que está en tipo, bueno, tengo ganas... Ahora tengo ganas de buscar una relación. No, pero ponele en Tinder que podés poner que querés buscar una relación. Bueno, ponele, pero también planteás una cita y hablás y decís, no, sí, la verdad que yo estoy re para tener una relación. Sí, ¿cómo te ves en eso? El amor se construye. Obvio, pero vos si vas planteando decís, tipo, si vos sabés que querés una relación y la otra persona te dice, no, yo la verdad que no, ni en pedo. Capaz que se ven ahí y capaz que no lo... Y vos decís, uy, la verdad que no voy a poner energía en este vínculo porque sé que ella o él no va a querer... Claro, vente ahorras unos cuantos problemas. Por eso, es ahorrar la energía y no seguir... Y ahorrarle al otro, ¿y qué importante es? Ahorrarle al otro, o sea, si uno ya sabe lo que quiere, ahorrale el problema al otro. Si arrancás en esa... ¿Qué? ¿En esa cuál? En esa de decir, che, yo, tipo, si en la primera vez, segunda vez que te ves, che, yo quiero esto, es como... No, no sé si es la primera o la segunda vez que te ves. Ah, bueno. También, o sea... Pero igualmente ponele, si se da, a veces se da hablarlo. Tipo, uy, sí. Entre mujeres se reda la charla, ¿ah? Digo. No, a mí me ha pasado con chabones, decir, che, la verdad que ahora yo no estoy... Y yo ni en pedo, tampoco, y bueno. Claro, a mí nunca me pasó de estar con una chiva que no hable. Claro. O sea, que no se hable en esos temas en el tercer día. Yo soy repete. Pero eso es realesiana. Sí. Claro. Pero es como no decir, no es que, o sea, si queda la otra persona, si la otra persona dice, ay, este requiere una relación conmigo, bueno, andate a la pie, no sé. Pero es como ir construyendo desde un lado, ¿no? Ir, uno está acá y el otro está allá. Sí, porque hay mucho... Pero vos te das cuenta igual cuando alguien quiere algo y cuando alguien no. No siempre. No. No siempre. Porque hay gente posta que no... O sea, a mí me ha llevado de un lado para el otro. Una cosa es... Monogamia. En el no saber qué querés, lastimás un montón de veces a las personas. Y no está mal no saber qué quiere uno. O sea, uno... No le doy otro. O sea, pero bueno, no está mal no saber qué querés. No, pero la tenés que comunicar. Pero está bueno... Nada, esto, cuando ya ves que te estás juntando con una persona y se están dando ciertos planes, es tipo, bueno, pará, yo no estoy para esta. Y eso es súper válido y súper sano también. Sí, sí, yo ahí banco. Yo no voy a jugar con tu tiempo. Si vos querés esta, seguimos. Seguimos así, pero tiene que haber un feedback del otro lado. Porque si no, es como que yo digo, che, nos estamos juntando. Cada vez que nos vemos, nos vamos juntos, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Yo no estoy con nadie más o no me llama la atención nadie más. Y vos estás diciendo, no, yo ni un pedo me pongo en una relación. Y no me lo decís a mí, sos tremendo pelotudo. Eso es una paja. A mí me pasó de verme con alguien, viajé con esa persona. Tipo, un día me dice, che... Las intensas somos las levianas. No, pará, pará. Me venía viendo hace mucho. Los turros. Ah, y los turros. Y los turros. Es que yo era turro. Es que yo era turro, loca. Una turro. Y me venía una turra leviana. No conozco. ¿Qué somos? Pará. ¿Qué somos? Me estuve viendo mucho tiempo, hablo de meses, con alguien. De repente pintó, me dice, che, vamos a tal lugar. Yo tenía la posibilidad, viajamos a un lugar. Viajamos dos veces a... ¿A dónde? Contás. A Montermo, no. Fuimos a Pehuenco, fuimos a Sierra, todo. Ah, toda la costa, las sierras, todo lo que hicieron. Y un día me dijo, che, creo que estás buscando cosas distintas. Y la cosa. Pero hace meses que nos estamos viendo, hija de puta. Las detesto, boludo. Porque encima te hacen quedar a vos como si vos estarías buscando algo distinto. Andate a la concha de tu madre, boludo. Claro. Yo no estoy buscando nada distinto. Eso es por no hablarlo antes. Pero escuchame, pará. Sí, bueno, sí. Para mí, por esas cosas no tenés que dar por hecho nada igual. No, no hay que dar nada por hecho. Yo me he ido de viaje con chongos. Sí. Tipo, fin de semana en tu casa en Monte. Claro. Voy, y no por eso dije, ay, vamos a ser novios. Ay, chicos, para mí son replanes de pareja. Yo me muero. Yo me muero si me voy a vacación. Hacen eso y después te dicen, yo no te prometí nada. Claro, andate. Ay, ya me estoy enojando, mirá. ¿Es tu personalidad? Claro, eso. Enojate y ayúdame. Yo era tipo, eh, fin de semana. Que van a ver mi viola. Claro. Bueno, pero lo vi. Vivía en Oturra. A mí me pasa un montón de que puedo ser tu novia de un día antes. No, no. ¿Puedes ser novia de un día? No, no, nada, nada de diversión. Ay, yo creo que estoy para esa. Me gustaría probar eso. Me pasó, me fui a Misiones. Yo a las novedades, chicos, estuve una noche con un chico y éramos novios, ¿entendés? Y yo pasé. Para mí eso es lo mejor. Para mí eso es lo mejor. Pasé la mejor noche con el chabón, que capaz que no lo voy a ver nunca más en la vida. Pero ya después me hago una peli. Yo me hago una peli de... Yo ya me imaginé casada con hijos. Claro. Lo efímero es lo mejor. Adoptemos un gato. Yo llegué a casa y empecé a soñar con familia. Te quiero ver de vuelta. Claro. Para mí los efímeros son los mejores. Sí, para mí también, ¿eh? No, no. Son los mejores. Para mí lo que... No, no. Queda en la fantasía... Me niego. Me niego. Me voy. Yo me voy, güey. Yo odio... Nada los dejen. Odio lo que queda en la fantasía. Sí. No dejes nada en mi fantasía. A mí no me dejó una fantasía. Pero ella, ella. No, para mí el quedarte ahí... Porque vas ahora, te quedás pensando en otras cosas, en lo que te gustaría que pase. No te imaginás cuando hablás, te mando un mensaje y decís, oh... No, sí, o sea, me encanta, me encanta que me hable. O sea, es más, o sea, seguimos hablando y es tipo, ay, sos un tierno, te amo. Bueno, eso, está buenísimo. No, obvio, obvio, está buenísimo, pero es como, no... No sé, no sé si empiezo a... No, boludo, yo me voy a ir a posadas. Yo me voy, yo me voy a posadas. No, no, es fantasía. Yo me voy. Sí. No, no, es fantasía. Es una cornuda. Es decir... Vicky, yo te banco, Vico. Cornuda con todas las letras. Yo te banco, Vico. Es decir, uy, qué bien, y listo, a otra cosa. Yo soy esa, chica. No, no. Soy el modo efímero en persona. Volví de Cuba, yo viví dos años en Cuba, y ahí estuve con la primera chica, con la que me gustó. Volví acá dos meses y me volví a Cuba, gasté todo de irme. Pero también, vamos a pensar, tenías 12 años más o menos. No, tenía 18. Bueno, pero eras un bebé, boluda. No, no, no. Hasta ayer eras un bebé. Sigue siendo chica, pero... Está loca. Vos también, vos tenías 20 años recién un bebé. Puto loco, puto loco. Hoy no lo haría. No, sos una persona adulta. ¿Me explico? ¿A dónde llega esto? No, no, que lo tomás como, y pero eras re chica, como lo entiendo yo desde el lado de, y eras re chica, es... Sigo siendo chica. Podías tener esas cosas como irracional, ¿me explico? Boluda, sí, sí, hace dos años tuve 18 de edad. ¿Cuál es eso? Como irracional, ¿entendés? No eras chica. Yo no lo juzgaría por la edad. No, bueno, pero yo para mí, como que sí, eran sus primeras experiencias con novia. Sí, hoy no lo haría, amiga, hoy no lo haría, hoy no lo haría. Es más, estaba recién flasheando que él era lesbiana, era re manipuladora de la otra chabona, era como... Manipuladora del día. ¿Volver a Cuba si te decías, si no volvés te mato, boluda? Sí, obvio. No, no sé si estás diciendo esas cosas. Te mando una bala. No te mato, pero... Eso es la monogamia. No, eso es la monogamia. Porque ni siquiera era monogamia, boluda. Eso es lo peor. Ella no era monogamia si ella tenía una relación. Claro, ¿ves? Yo estaba recasada y ella no. Estábamos en una relación poligámica y no te enteras. Me metí mal el ejemplo. Pero si fuese un lugar cerca. Yo voy, boluda. Yo me... O sea, ponele, ahora me voy a Buenos Aires. Ponele. ¿Te enamoras allá? Me enam... Me enam... Tipo así como una noche que alguien me deja reflejando. No me enamoro porque no te enamorás en una noche. Yo siento que el amor se construye. No es que te enamoras. Pero me gusta mucho. Tipo, che. Vico se queda comada todos los fines de semana. Esto es algo que no conocía, ¿me entendés? Boludo, ¿yo sabés cómo me voy? Si Vico deja, subíte al bondi y ya saben por qué fue. ¿Sabés lo que siento yo? Que es lo que hago yo. Personal. Personal. Es lo que hago yo. Yo igual a veces te envidio, amiga. O sea, me encantaría. Pero nosotros... Pará, hay una diferencia re grande igual entre nosotros. Nosotros bancamos lo que hacen ustedes. Ustedes no bancan lo que hacemos nosotros. No, no, yo no es que no banco la... Existe. La tolero. Bueno, dale, ¿qué va a ser yo? No lo practicamos. Claro. Bueno, ¿vos re vos? Vos re yo. Yo lo que me pasa a mí es que disfruto de esos momentos efímeros. Sí. Porque ahí no me como garrones, ¿entendés? Ahí no me como garrones porque empiezo a conocer a la persona y digo, ah, era un pelotudo al final. Bueno. Y no me como garrones, digo. Y si no... La pasé excelente, nos vemos. Mi pregunta es, ¿y si no era un pelotudo? Nunca lo voy a saber. Claro, bueno, pero lo disfruto. Y no me pierdo de nada si no lo sé. No sé, para mí... Sí, te perdés un montón. No, no, si no sabés. No, el que no sabe no se pierda de nada. Bueno, estás acá y no, claro, si no sabés no te perdés. No lo sabés. Imagínate que ahora hay un show de Madonna en la Plaza Rivavia. No te enterás, no te va a doler. ¿Por qué no te enteraste? Vos decís, mañana ves un chabón con el que re-flashaste. Mañana ves un chabón, o sea, flashaste con un loco. Sí. O loca, lo que sea. Y decís, y decís, esto que estás diciendo de, fue algo espontáneo, qué sé yo, prefiero quedarme con la inquietud. Te lo encontrás seis años después y te das cuenta de que la persona realmente... No, bueno, Mati, pero eso es cualquier cosa. Muy peli, muy peli. No, bueno, pero estoy hablando de... Ella está hablando de que no lo sabés y si te enterás, y si te enterás que al final es igualidad... Bueno, te enterás, que ya está. Ay, pero vos, Mati, vas a estar, tipo, tan pendiente. No, 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 no estoy hablando de eso. Es de hincha pelota. Por eso dije de encontrarte. No, pero bueno, o sea, yo sí creo que la vida sabia, o sea, si no era para vos, no era para vos y punto. No, total, bueno. Y listo. Bueno, pero no... Hay un montón de gente que era re buena, que uno pierde la oportunidad y ya está. Sí, sí, déjate. Qué sé yo. También el otro pierde la oportunidad. No, claro, capaz que el otro dijo, sos un pelotudo y nunca te podés enterar. Claro, pero a veces al otro nunca le gustaste. A los chabones con los que estuve una noche y estuvo genial, dijeron, esta es una pelotuda, no la veo más. Claro. Pero yo no me enteré porque dije, chau, o sea... Adiós. Para mí, que es lo que yo hago por eso, es, tipo, no comerme... Claro, a mí me gusta que me gusten las personas. Me gusta gustar. Sí. Pero yo estoy segurísima que le gustó a la gente. No, no, no me gustar que me gusten... Ay, lo mío, me es segurísimo que me gustó a la gente. No que gusten de mí, sino yo gustar. Yo gustar. A mí me gusta cuando me gusta alguien. Ah, bueno, es distinto. O sea, me gusta... Yo soy... A mí no me jode comerme el garrón del sufrimiento. Porque es... Pero lo vacamos tus amigas, eso. Y bueno, bueno, bueno... Bueno, ¿y para qué son amigas? ¿Sabes lo que hice, Vicky? Porque vos cuando amás a alguien, te arriesgas y podés sufrir. También amar es sufrir. Es que el amor, el daño colateral del amor es el dolor, el sufrimiento. Exactamente. Si vos estás todo el tiempo picoteando por todos lados y no enamorándote nunca, en realidad no te estás jugando por nadie. Obvio, eso es un miedo, es un miedo, re... Prefiero... Hay un miedo a ser vulnerable. Prefiero tener miedo a la vulnerabilidad. Yo hago eso y estoy re abierta al amor, igualmente. Claro. O sea, a mí también me encanta enamorarme, soy súper pussy yo. Sí, sí, sí. Pero no apareció nadie que me... También. Que me deje tipo realmente en una como para decir... Claro, es como una coraza. Igual. Es que tengo gente y ver buenos, pero... Igual. Bueno, pero el fin es la monogamia. ¿Cómo es entonces? ¿Qué dijo? No, ¿cómo? Sí, puede ser, puede ser también. Sí, obvio. ¿Cómo, cómo? Que el fin es la monogamia. ¿Puede ser? O sea, podés estar con un montón de gente y esperando a encontrar a alguien que te vuelva loco y estar de novia y capaz en ese momento te ponés de novia a 200 años y en un momento querés abrir la relación con esa persona y después cortan y se separan y... Y llorar. No, no, pero no es el único vínculo. Pará, igual tengo una pregunta para hacer lo que dijiste vos. No. Para mí tampoco. Tipo, como que estás reabierta la... ¿Y cómo hacés para llevar esa idea y no... Y no coso. Ah, ya me distraje. A ver si terminamos... Mati, es muy difícil penarte mi equipo, boludo. Pero me pidió el mate cuando estaba hablando. Dos cosas al mismo tiempo, te pido. No puedo. Es chabón, no puedo. Chicas, por Dios, yo les mando audio cuando estoy escribiendo. Para que no es meditarlo y... No, no, no. ¿Cómo llevás vos eso de estar abierta a enamorarte si no terminás conociendo nunca a nadie? Porque es algo espontáneo. No, no, porque, o sea, yo me suele pasar esto de estar una noche y ya, pero me suelo seguir viendo con algunas personas. O sea, no es que es siempre una noche. Es tipo, te vi una noche, estuvo bueno, me fijo, o sea, si existe la posibilidad de seguir viéndonos, nos seguimos viendo. Claro. Pero hay gente que te vi una vez y listo. Bueno, no, eso sí es una... Eso sí es una... No, no, para mí es una cuestión de personalidad. ¿Sabes lo que se le llama el chongueo hoy? No, no, no son momentos. Sí. Es eso nada más. Para mí, yo conociendo a la Jose, son momentos. ¿Cómo momentos de lo que no conocemos? No, no, boluda, hay momentos... Yo estaba re enamorada cuando me conocieron ustedes. Claro, y después en un momento también. Pero seguías estando con personas. Sí, y bueno. Es que se puede estar enamorada y seguir con personas, a ver cómo sí, si entendemos. La concha de tu madre. No sé, tenemos distintos conceptos de pareja y listo. O sea, yo estaba... No, para mí son diferentes. Ah, ¿entonces para qué hicimos el programa? Ay, chicos, respetemos el programa. Son las formas de relacionarse. Qué culiadas, qué boludo. Vine a eso yo, Mati. Yo me voy a cagar a palos. Me voy a cagar a palos. Te quedo fuera, te quedo fuera. No sé, para mí... ¿Qué? Son personales. Pero peor que yo, digo, para mí se cayó la boca. Es como el clip de Agos diciendo tifano. No, en los conceptos es que están agarrando las manos. No, sí, sí. Es como... Y loco. No, hippies con todos, con todos. No sé, yo creo que cuando uno está abierto al sufrimiento... Sufre. Sí, sufre. No, no, pero... No, qué sé yo. Un poco se sufre, sí. O sea... Sí, sí. Como que hay días que lloras un poco. Yo, yo, yo hay veces que siento que dentro de... No, es que me voy a... Acabado debate. Sí. Yo me estoy cagando en calor igual. Yo también, madre. Y con la camisa, boludo, me está chivando hasta el... Yo soy suéterica. Re vil, puta. Esto me parece que no era la outfit de Serbo. No se lo para decir verdades. Lamentablemente yo... Yancito. Yo estaba bastante floricienta, pero me hicieron ponerme en Team Ropane. Yán, te voy a bañar de todos lados. Yán, no vas a ver un solo video de YouTube. Vamos a subir videos a YouTube cuando vos te desuscribas. Yo lo subo, yo lo subo. Voy a encargarme de eliminarte de todas mis redes sociales. Qué lindo cuando... Ya te voy a olvidar. Fefe, que es la que está ahí atrás, te va a bañar. Te va a dar un ban permanente. Y hoy me convierto en el momo. Bañalo. No, mentira. Igual nada, yo ponerle hoy, volviendo el tema. Yo banco la monobamia. Es más, mi aspiración a futuro es medio la monobamia. Como que no me imagino una relación abierta. Por más que siempre digo, che, yo estaría en una relación abierta. ¿Cuándo? ¿De qué te llamas? Pero es que... Lo dije, se lo dije un par de veces. Yo no sé si es tipo decir, ay, yo quiero... Yo aspiro a una poligamia o a una relación abierta. Si no es decir... No, poligamia ni en pedo. O sea, no puedo con una novia, con dos. Bueno. Pero, o sea, no sé vos... No puedo agarrar el mati y seguir hablando. Vos te crees que puedo estar con dos personas. Olvidate, boludo. No, no, no. No, mati desde ya. Poligamia, olvidate. O sea, no, no. Pero ponle, vos, jo, que no sé qué pensás, pero es como, vos no decís, uy, re quiero estar en ese tipo de relación o en eso. Sino como que vas viendo. No, no sé si surge. No sé si es algo tan tipo, vamos viendo. Creo que es... No, yo creo que uno ya está en cierto punto. Está disponible a tal cosa. Pero de ahí vas viendo que... Sí, pero hay que trabajarlo. Ego, igual yo no... Igual yo no... ¿No cerrá la posibilidad de la monogamia? Sí, no. ¡Ah, se dio vuelta la tortilla acá! ¿Qué pasó? Para mí es imposible que pase. You can't be the both words. O sea, para mí es imposible que pase. Porque yo no me veo así. Pero digo, o sea, si estoy con alguien que realmente me gusta y... Sí, puede ser que no estés con otro. Y tú... Es lo que dijo Fefe. ¿Y si vos me estás... ¿Qué? Es el... El final es la monogamia. No, no es el final, monogamia. Es un ciclo. Todo es cíclico. No es cíclico, todo... No, acabo de decirlo, güey. Acabo de decir que si de repente se... Decirlo. Claro, o sea... Ya se olvidó. No, no, quiero que lo digas ya. No, eh... Sí. Voy a decir todas las cosas que vos no te salió ni una en la colcha de tu madre. ¡Listo! ¡Nos damos los monos! ¡Nos damos los monos! ¡No! ¡No! Fefe. No me estoy pasando. Pero acaba de decir una persona. No me estoy pasando de coso. No, yo te entendía, mía. Yo entendía lo que va. Es sí. Va cambiando todo. Es la vida. Va mutando. Somos seres sociales que van cambiando. No, tampoco me cierro. Por eso. A una relación abierta. Por eso. Por eso. Es cíclico. Y Ancita puso, va a pagarle los 400 pesos mensuales. No saben quién, ¿no? Para ahí puso, no entendí esto, pero relación abierta entra en monogamia. No sabría dónde está el límite. No, o sea, monogamia, relación abierta. No sé, no entendí ese comentario. ¿Ya no viste el programa? Me parece que son dos lados distintos. A ver, tira, ya yo te banco porque me la castellita. Cuando quieren puedo comentarlo de las preguntas de estas que pusieron. Sí, dale, porque hicimos una cajita en Instagram y nadie habló de eso. Sí, hicimos una cajita en Instagram, unas cajitas. Jan, perdón. Ará, re bien respondiendo, fuera de joda. No, sí, gracias por responder. Yo no leí nada, nada. Bueno, les leo, les leo. Lé, lé, lé. Bueno, la primera es que es para vos lo más importante en una relación sexoafectiva. Y medio que llegamos todos a lo mismo, que muchos nombraban la comunicación. Bueno, que no voten la derecha. Ah, no es muy importante. Mucho muy. No voy a decir nada. La sinceridad. Bueno, mucho sexo acá. Por la chiquita. Por la chiquita. No, nada, no importa. Bueno, es que para mí también hay un montón de... ¿Mucho sexo? Porque la gente le tiene mucho respeto al sexo. Entonces, como que le parece que si vos estás con alguien más, o sea, si tenés relaciones... Es hacer el amor. Sí, claro. Es hacer el amor. Es hacer el amor. Y confianza un montón. Para mí, respeto, confianza, comunicación e intimidad. Sí, eso. A mí me faltó poner... Las cuatro claves. Me faltó el respeto y la intimidad. Yo no te respeto una mierda. Me chupan un huevo todo. Acá hay... Esta está media rari. Pero, ¿cuál es el mejor consejo que te dieron sobre relaciones? La mayoría dijo, tipo, como que nunca dan buenos consejos. ¿Cómo, cómo? Nunca dan buenos consejos. ¿Quién? La gente, tipo, decían. Eh, Juaco, el novio de Cande, me hizo reír mucho y le puso nunca irse a dormir peleados. Lo tienen de la correa, Juaco. Ey, también nos ponió el cuestionario. Pero, yo rebanco. Esto lo hablamos en el grupo. Es verdad que no hay que irse a dormir peleado. Nunca. Porque después haces como con tus viejos que, tipo, te cagás a puteadas y después... Te traigo un café, hija. Yo nunca, nunca me voy a dormir peleada con mis papás. Bueno. Con nadie. Bueno, está bien. Si me voy a dormir peleada con vos, es porque no me importo más. Wow. Factos. Es re híbil lo que vas a decir. Bueno, pero es que no me voy a dormir peleada. Tampoco me peleo igual con la gente. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces has ido peleada con nosotros? Nunca, chica. Nunca. Nunca me peleé con ustedes. Después dice, bueno, hablar. El si no hablar es asumir cosas y no está bueno. O me dice, no estés con chabones. Sabio consejo. Hay que ponerlo en práctica. A esta chica le digo yo. Chiste, pero no chiste. Porque Orne después puso, nada, mentira, joda. Igual es así. Nada, chiste. Pero es que con Orne somos tan iguales. Claro. Y tan diferentes a la vez. Bueno, no importa. No voy a hablar de la vida sexual de mi hermana. Así que seguimos. Bueno, Fefe puso lo mismo. Aunque parezca amor no confía en el hombre. Al final no hay que estar con hombres. Exactamente. Tampoco hay que estar con mujeres, ¿eh? No, de verdad. No hay que estar con personas inmaduras. No hay que estar con personas. No hay que estar con personas, boludo. Claro. Hay que ser como... Como yo, que no me enamoro. No, como el que trajo Agos un día que se hacía perro. Claro. No, no hay que ser un mal. 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 No hay que ser para obtener un perro. Eso sí. Y después había, ¿qué prefieren? ¿Ser fiel, que ser infiel o que les sean infiel? Yo prefiero que me sean infiel. Yo toda la vida prefiero que me sean. O sea, yo prefiero ser... ¿Ser fiel tiene una carga culposa? Ser infiel. Ser infiel. Tiene una carga de responsabilidad que es muy chota. Es re heavy. Tu hermana puso ser infiel. Mi hermana, boludo. No la crees. No la crees. Mi hermana tiene una relación abierta. Claro. O sea, somos literalmente... Vamos, Agos, te lees. ¿Cuándo venís? Ahora tiene sentido toda la encuesta. ¿Cuándo venís? Bueno, eso es muy gracioso. Yo no sé. Yo prefiero que me sean... Igual eso es por también una parte de ego, ¿no? Obvio, obvio. O sea, yo prefiero que la otra persona tenga la culpa en cierto punto. También es más fácil tomar decisiones cuando la otra persona se mandó la cagada que cuando uno se mandó la cagada. ¿Es que te gusta más estar en modo víctima? Es que no siempre tenés que agarrar la victimización de la situación. No, es lo de la culpa. Es decir, vos ponle, ¿ustedes no perdonarían una infidelidad? Sí, yo sí. Ah, yo lo dije. Yo la perdonaría, pero no volvería al vínculo. Ah, claro, es verdad. No volvería a la relación. Bueno, en un momento quise desarrollar eso, pero yo creo que es un montón perder una persona que te gusta realmente en todos los aspectos. Creo que hay dos... Voy a decir algo, no sé si está tan bien. Creo que hay dos tipos de infidelidades. La que es esporádica, que viste a una persona, te gustó, y por qué sí tuviste sexo con esa persona. Y la que es pensada. Tipo, me gustaría esta persona, me gusta esta persona. Sí, lo llevas más a cabo. Sí, o hay mensajes, o hay... Esa es la peor. Esa, esa creo yo que la perdonaría, pero sería como, bueno, pará, si te gusta la otra persona, o sea, si te gusta tanto la otra persona y lo venís consensuando, o sea, pensando tanto, es por algo. Entonces, ahí me muevo. Ahora, si la otra persona, de repente, se encontró en un ascensor y se vieron, chuparon y culiaron en el ascensor, está todo bien. Que te deje un pase libre. Que acá, no, está todo bien. Qué sé yo, no lo banco. Eso es terrible. Es terrible, ya sé, boludo. Es un chiste. Acá, y peor que, tipo, lo sé. Cortá, aquí se da un pase libre, es una pelicudez. ¿Qué es un pase libre? Ay, chicos, entiéndanlo dos segundos. Tipo, yo estoy con otra, vos me cagaste, yo te cago. Ah, no, eso es una verga. Dejame a una persona para coger y listo. No, claro, es de llorones. Obvio. Yo no siento que sea despechado, es más de, che, bueno, como, vos lo hiciste. No, bueno, pero es una venganza. Pero para eso corten. Claro. Si ya viene medio. En ese punto tenés que decir, bueno, listo, ya está, me chupo un huevo. O sea, si te lastima ese punto, no. No, para mí de las infidelidades no se vuelve. Ojo por ojo. Es más, si uno es infiel, creo que lo mejor es terminar la relación. Si uno tomó la decisión de ser infiel, hay que cortarla. No, yo no soy de los grises, boludo. No, no, pero ¿no creés en ese desliz que la otra persona no es como vos? O sea, hincha del club, te digo por igual. Sí, sí, es fantástico. ¿No creés que la otra persona, o sea, yo lo pienso desde mi lado y entiendo que la otra persona no es igual a mí? Y si de repente la otra persona tiene un desliz, y bueno, qué sé yo, se tiene que charlar mucho. Sí, pero ahí, o sea, se ponen en juego otras cosas. Yo tampoco considero como el fin del mundo que una relación se termine. O sea, porque vos, yo puedo seguir, pero para mí el amor no se termina cuando una relación se termina. No es que a mí vos me dejaste de... Es más, yo lo dije, yo conocí... Uno conoce a la persona también cuando corta. Sí. Y si no sucedimos, si esto no sucedió, ¿para qué estirarlo? O sea, ¿para qué tratar de entender solo porque me gustás? Me gustás, como también me van a gustar otras personas en un futuro y me voy a enamorar de vuelta. Sí, eso es uno. No es que hay una persona... Yo eso no creo y eso no comparto de la monogamia así súper... Yo me iba a preguntar, tipo, si ustedes conocían como el único amor, como si les parece que existe. Yo no creo... Tipo, el amor de tu vida. El amor de tu vida. Pero más, o sea, no soy ni siquiera de decir... Por ahí lo hacía cuando erabas chica, yo creo que lo fui... Por eso no te digo, me sirvieron mis relaciones. A mí yo no digo el te voy a amar para siempre o te voy a amar para toda la vida o sos el amor de mi vida. Como que son palabras que no son verdad en cierto punto. No, son muy, muy... Y además es muy lejano. Porque yo te amo hoy y lo más importante es que te ame hoy. Después si te amo mañana, ahí no sé. Yo tampoco sé si vos me vas a amar mañana. Yo no sé que mañana... Lo más probable es que no. Yo creo que igual hay un amor en las relaciones monogámicas. No sucedimos. No sucedimos. Vicky es el skater indie. No está cagada. Tiene toda la tipografía. Estoy llegando a la contra. No pudo ser hoy, pero será mañana. Dale, ¿va a ti qué? No, me olvidé. Bueno, pero si quieren les digo que me sean infiel lo dijeron 82%. O sea, la mayoría. ¿La gran mayoría? Prefiere que le sean infiel. Yo creo que va más por un lado de culpa igual. Es culpa. Es sumamente culpa. Yo lo digo por la culpa. Capaz que ya lo experimentaron. Yo prefiero... Sí, una más, una menos. Manda al enero. La mayoría están en pareja, así que muy bien. Y más, creo que cuando... Las dos personas de la pareja lo pusieron en pareja. Es una paja. La verdad que es un planazo que la otra persona te cague. Sí, es una excusa. Es una excusa. Es una excusa. Eso. Bueno, pero pará. Igual en esa... Es como el mejor escenario. Igual en esa... Por eso, pero bueno, es la falta de huevos. O sea, es la falta de no animarse a tomar una decisión. Hay un montón de gente que no se anima a tomar decisiones. Si te cagas estando en esa, creo que es por algo que te cagó. ¿Me explico? ¿Me entendés? Es lo que yo digo, para mí las infidelidades suceden porque ya algo murió en la relación. Sí, sí, sí. Puede ser. Murió el sexo. Murió la pasión. La pasión. Puede ser. No, lo peor es que no. Lo peor es que pueden ser un montón de cosas. ¿Quién te hizo tanto daño, Levor? Es más fácil ser el bueno de la relación y que el otro sea el que se la mandó. Sí, igual, bueno, nada. Yo creo que no hay un bueno y un malo. Para mí, en las infidelidades, siempre... Ojo. Ojo con lo que digo porque acá es medio cancelable lo que voy a decir. Me pueden decir que no, pero para mí, ya lo dije, pero lo digo en otras palabras. La culpa es medio de los dos. Sí. O sea, algo está descuidando. Algo está descuidando para que la otra persona... Porque la pareja es de dos, o sea, este tipo de pareja es de dos. Claro. No se justifica la cagada. No se justifica lo que hiciste. No se justifica que hayas tomado esa decisión porque hay otras previas a que puedas tomar. Tipo, charlarlo, cortar, decirte, che, mira, me está pasando esto. Pero la otra persona toma la decisión de cagarte porque algo en la pareja no está bien. Y la relación es de a dos. Entonces, una parte de responsabilidad porque te caguen, tenés. Bueno, pero igualmente es lo que vos decías, podés parar tus deseos. O sea, vos elegís. Por eso digo, no está justificado. Se puede entender. Se puede entender. Pero no se justifica. No, no está en cuenta. Exacto. Y hay gente muy hija de puta. Yo digo, el cagar... Yo después les voy a contar. El cagar en una noche, ¿no? El tener una familia aparte. No, eso es una verga. Yo... Ahí sí puedo. Con la peli de suar. Boluda, hay un montón. El otro día en el trabajo... En Bahía hay cada familia. Boluda, en el trabajo una compañía me estaba contando que se enteró una vez que el tío había fallecido que tenía otra familia. Eso es un montón. Y creo que... Yo no me acuerdo que me contó esto. Mi familia pasó, pasó. En Rovalejo. Pero que se enteraron en el funerario del tío. Es un montón eso, ¿eh? Y después... En mi cosa pasó, tipo, que le fueron a pedir las... Cayeron las hijas de otros pueblos. De otros pueblos. Murió y vinieron las hijas a pedir plata. La del Diego. La del Diego. En la peli está de Suar, que tiene dos familias, Suar, en la peli. Como que el chabón en la red dice, tipo, ustedes no me entienden. Tipo, con una está hace 19 años y con la otra hace 8, ponéle. Tiene hijos con las dos, vive una en Mar del Plata, otra en Buenos Aires y el chabón viaja todo el tiempo. Películas poligámicas. Y Suar, en un momento, cuando las chabonas se enteran y están así como re locas, lo quieren matar, literalmente, lo quieren castrar en la peli. Qué bien. El chabón le dice, tipo, yo las amo a las dos y estoy completamente enamorado de las dos. Pero háblalo, boludo. Dificio la familia entre las dos. Y bueno, pero, yo supongo que el chabón no hubiese, o sea, si le decís. Ya sé, ya sé. Che, tengo otra familia. Para mí esa gente es patológica. Igual, pará. En el momento que vos tenés otra familia, descuidaste como cuántos años, porque sin una familia la construís, ¿me explico? O sea. No, pero el chabón construía las dos familias. Bueno, claro. Pero es porque no lo digas. Pará, yo ahí, Ana Calo Banco, dice, no, bueno, pero eso no es infidelidad, es ser un enfermo. Justificado el asesinato. Sí, banco. Eso para mí es patológico. Monogámica o bala. Primero sos mitómano, porque seguro te la pasás mintiendo. El chabón tiene dos helenares, dos autos. Bueno, es un montón. Y segundo, tipo, pero eso, o sea, más allá de, porque yo creo que esto es lo que no me gustaría, lo que pienso es mejor que te sean infiel a ser infiel. Sí. El desgaste de energía, boludo, estar mintiendo, estar escondiendo mensajes, estar borrando conversaciones, estar ignorando un tema, no poderse contar a alguien por si se entera tal persona, y si me vio tal, y se enteró tal, y estar como todas las noches pensando, che, si mi pareja se entera, ¿qué chota hago? Mal. O sea, pensar en todo eso es tipo, cortemos. O el rigor ese de estar cerca, que te descubran, debe ser horrible, tipo, el, ah, está a un paso de darse cuenta, me mato. O cómo compartís la vida y el sexo y lo que fuese, habiéndole metido. ¿Te imaginás? O habiendo visto otra cosa. Es que tenés que estar enfermo, tal cual. O sea, hay algo de, de, porque una cosa es hacerlo. ¿Pero qué está defendiendo el...? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no lo voy a defender. Claro, está diciendo que sos un enfermo haciendo eso. ¿Te imaginás? Obvio. No, yo digo las infidelidades en sí, no tenés que estar enfermo. No, 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 pero yo digo al punto de esa gente que mantiene la infidelidad. O sea, que, que no es algo de una sola vez que después tomás una decisión a partir de eso y decir, bueno, o lo cuento o corto. O le cuento a mi pareja que la acabé o corto la relación y listo. O sea, digo esa gente que es como... Sí, 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 por el, a mí mi primera relación, el chabón con el que estuve, me cagó con una compañera mía en el colegio, me acuerdo. Y yo le revisé el celular, o sea, llegué a ese punto. No. No. Le revisé el celular. Lo peor que podés hacer. Y yo sabía igual a dónde iba. El que busca encuentra. Obviamente, o sea, sabía, ¿no? Y, tipo, lo que a mí me destruyó en ese momento, igual yo era recheica, pero lo que me destruyó en ese momento fue, tipo, que el chabón le ponía a ella como, ay, hoy te vi, estabas re linda, lástima que estabas jose al lado con él. ¡No! ¡Ay, no, boludo! Yo le lo agarro de los huevos. ¡No! Yo volví, chica, yo volví. ¡Ah, joder! ¡Ay, no! Es fea la sensación esa. Porque eso, o sea, no te molesta que te cague. A mí no me molestó que se haya jose. Me molestó el lástima que estaba jose. De respeto, la falta de amor, de... ¡Ah! ¡Qué bronca! ¿Viste vos, hijo de remil puta? A vos, nombre y apellido tenés. ¡No, no, no! ¡Uy, casi! ¡Mirá, tú me apuntó! ¡No, no, no, no! No era nada, no dicta. Porque si va, todos mis amigos lo conocen porque... Punta alta es así. Va, toda la gente que me conoce lo conoce, el chabón, básicamente. Pero esa gente es muy hija de puta. Igual el hecho de... El hecho de tener... De llevar la infidelidad, tipo, de convivir con la infidelidad, es de persona cagón, cagona, lo que sea. Para mí es de cagón. ¿Qué es de cagón? Porque tenés la posibilidad de decirle la verdad a alguien que en teoría amás y no lo haces porque tenés miedo en realidad. Pero bueno... Porque sabés cómo va a reaccionar otra persona y sabés que lo que está haciendo está mal. Entonces sos un cagón. Yo el otro día vi un TikTok reinteresante porque era, tipo, uno tiene que entender que las infidelidades no son personales. No, no. O sea, yo no te estoy cagando a vos, yo me estoy cagando a mí. O sea, yo estoy cagando la idea que yo tengo de mí. Yo me estoy faltando el respeto a mí. Y a la otra persona. Sí, pero no son personales. Yo no te cago a vos porque vos sos vos. No te estoy cagando a vos. Estoy cagando a la relación, pero en definitiva estoy como... Pero te estás cagando también en la persona. No. Sí. Te estás cagando en la persona. No, porque eso es si vos llevás a cabo una infidelidad como este que dijo, está José al lado. Ahí sí te estás cagando en la persona. Si vos cometés... O sea, lástima que estaba José. Claro. Si vos haces algo y después tomás una decisión con eso, o la contás o cortás, o lo que fuese que hagas con esa decisión, vos estás hablando de vos. No, vos cuando estás con la otra persona y estás pensando en la otra persona, porque vas a estar con alguien y vas a estar pensando en tu pareja, o sea, te estás cagando en ese momento. Claro, ponele, a mí me pasó una vez que una que era mi mejor amiga, se cogió al chico con el que yo estaba, y cuando me contó, porque me vino a contar ella, porque ella disfrutando, ella disfrutando, que yo sufriera básicamente, me dijo tipo, yo repensé en vos en ese momento. No, no, pero esa es una hija de puta. No, es un montón. No, hija de puta. Igual para mí las cosas que uno hace eran más de uno que del otro. Obvio. Igual. Si yo le dije. Igual, pero por eso, vos te estás cagando en la otra persona. No, te estás cagando en vos primero y después en la otra. No, para mí te cagás primero en el otro. Para mí te cagás primero en el otro. Por duda, te estás ilusionando a vos mismo. Pero eso pasa con el tiempo. O sea, este tipo de gente les chupa un huevo. Es como... Que la gente que caga decís. Claro. Bueno, pero eso habla... Y a esta chabona no le importaba cómo quedara ella. Pero eso habla de esa persona. O sea, esa persona es una persona que no se tiene respeto ni por ella misma. No, obvio. Es verdad, es verdad igual. Sí, obvio. Si vos no te tenés respeto ni por vos mismo, no vas a respetar a nadie más. Sí, sí, totalmente. Entonces habla de vos. Lo que vos hacés con lo que vos tenés y lo que vos querés. No habla del otro. El otro te puede dar todo y vos aún así cagarlo. O sea, la otra persona vive, existe nada más. Vos te estás cagando en vos y en el otro. Sí, pero bueno, a mí, para mí, yo aprendí a no tomarme las cosas personal. O sea, decir, la otra persona se está cagando en mí. O sea, yo no le estoy haciendo absolutamente nada a esa persona. Eso es buenísimo, tipo, como plantearte y lo hago mismo, tipo, no es personal. Pero es para que no te duela vos. Claro. Es como decir... O sea, es un método de defensa muy bueno. Yo hice las cosas bien. ¿Por qué yo? ¿Por qué se tienen que cagar en mí? Y si yo hice todo, eh, que se está cagando en vos. Estás cagando en vos. Sí, yo por ejemplo, mi última relación me pasó eso. Como que dije, claro, no, esta persona está teniendo como problemas consigo mismo. Sí. Lo entendiste. Yo hice lo que pude, no sé si todo bien, pero hice lo que pude. Hasta acá llegó mi acompañamiento. Y me dijo, vos tendrás tus problemas, anda a terapia. Anda a terapia. ¿Qué cosa mandar a la gente a terapia? Es una banda. Sí, obvio. Pero todos deberíamos ir. Todos, 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 obvio, obvio. O sea, yo el otro día me pedí con mi hermano. Y dije, la terapia. Es, es, es. ¿Es bueno con hermanos? Bueno, sí. Sí, qué sé yo. Nosotros nos remandamos a terapia. Y al final terminamos todos yendo. Es, igual, para, es como dijo Cose. ¿O estás, Juan? Todos tenemos que ir a terapia. ¿Fuera de joda? O sea, no. Todos, es que yo lo. O sea, para mí algo bueno mandar a terapia. Es que Orne empezó a decir, tipo, anda a terapia. Y no sé, tipo. Ah, me está tratando de loca. No me lo digas así. Y tipo, pero yo, va, ponéle. Yo en mi caso sabía que tenía que ir. Fui y después, como. Sí, hay que ir. Amo, hay que mandar a ti. Para mí, a la hora de conocer a alguien, es re importante el otra persona. Haga algo con su mente. Para mí. Tipo, arregla tus mambos. Es requisito. Es requisito. O sea, si vos no. Es un requisito, es un requisito. Sí, yo creo que lo mismo. Si vos no fuiste a terapia. Si no fuiste a terapia. Igual, no. Si decís que, tipo, por lo menos bancás terapia, bueno, ahí puede ser. Si decís que no fuiste nunca, pues puede ser que no te haya pasado nada tan grave como No, no, no sé. No te tiene que pasar grave para ir a terapia. Igual hay gente que va a terapia también. Para mí, no. Para mí, la psicología, tipo, general, sí. Después, otro tipo de terapias, no. No, para mí no. Para mí, es más. A mí en la obra social me preguntan, ¿qué te pasó? O sea, que... Bueno, pero, boludo, porque esa gente ve a la gente como que la terapia está loca. Te quieren hacer una especie de diagnóstico. Te quieren hacer pagar, bueno. Para ver con qué es para hablarte. O sea, porque es distinto a... No, lo que pasa es que no tengo nadie con quien hablar. A que te digan, no, me quiero suicidar todo el día. Claro. Es para ver, boluda. Pero, o sea, a mí me ha pasado que me han dicho, bueno, te damos poquitas sesiones porque estás bien, de nuevo. Y después la psicóloga... Bueno, pero eso no está bien, amiga. Bueno, pero sí. Se da de alta si no tenés un problema. Sí. Te puede dar de alta tu psicólogo, pero es porque realmente entiende que las herramientas que te dio... Eso. Las cosas son solas. Y está abierta la puerta, está abierta la puerta a volver, ponele una... Esto ya no tiene nada que ver con el tema. Pero bueno. Una de mis amigas estudia psicología y ahora dejó terapia porque dice, claro, boluda, si no mi vida se basa en tipo analizar absolutamente todo y necesito por algún momento de mi hacer las cosas yo sola, sin necesitar escuchar a la otra persona, a la terapia. Es que para mí el concepto de terapia es ese. O sea, es que tienen las herramientas que vos puedas razonar por vos mismo. Sí. Es básicamente eso. Pero bueno. Es necesario ir a la terapia por lo menos una vez. ¿A qué conclusión llegamos con la monogamia? ¿A qué conclusión? ¿Aguante la monogamia? ¿La poligamia es una verga? No, mentira, mentira, mentira. No, cada uno tiene el pensamiento que tiene igual. Yo igual creo que está bueno. Viva la ley, viva la ley. Si uno hace el trabajito mental, yo, en mi caso no uno, porque si yo haría el trabajito mental de, me ayudaría a mis inseguridades por ahí tener una relación abierta. O sea, me las cagaría al principio. Puede salir muy bien o muy mal. No es que te ayudaría, te curte. Puede salir muy bien o muy mal. O sea, te curte. Todo te curte, boluda. Las relaciones monogámicas te recurten. Las relaciones de los 12 años, curten. Todo curte. Curten, curten. Todo curte. Pero bueno. Me ayudaría a entender que por ahí el amor no es el hecho de, vas a estar solo conmigo. Claro. Porque eso también hace que... Y nos elegimos todos los días. Pero bueno, en la monogamia también elegís todos los días. Sí. Sí, rees. Pero también come mucho para mí también la rutina. Porque es como yo, tengo novedad. Depende que... Sí, o sea, por eso, para mí es todo charlado. Pero sí, al dejar todas las cosas por sentadas, que es lo que sucede en las relaciones monogámicas muchas veces, te come la rutina. Pero bueno, ¿está bueno hablar con la pareja y decidir hacer cosas distintas? Bueno, cortá. Pero bueno. Lo que va a servir este programa, chicos. ¿Lo que qué? Lo que va a servir este programa para recortes. Todos. ¡Hijo de mora! Van a salir muchos TikTok. Bueno, llegamos a las 10. La verdad que no me di ni cuenta de la hora. Yo tampoco. Fuera de jodas. Estaría horas igual, ¿eh? Sí, yo podría hablar esto un ratazo. Yo sí, porque es un tema que nunca... O sea, no llegás... No llegás nunca. No llegás nunca. No llegás a ninguna conclusión. Ni vos, ni yo, ni nadie va a llegar. Es como, vos pensás de esa manera, ellas piensan de esa manera. Y la gracia igual es un poco charlarlo. ¿Qué onda? Las putas de mierda. Trolas. Los domingos uno quiere una relación. Me sirvió mucho... Claro. Ah, recién. Yo banco eso. ¿Qué cosa? Los domingos. Un domingo a la noche y sí, me gustaría. Yo empecé cerámica para eso. A la mañana. Para no buscar a otra persona. Yo agarré rumba, ¿sabes? Como... Y me duerme el abrazo y grito. Es mi monogamia. Es tu monogamia. Igual monogamia está ahí porque tenés más de un gato. Es verdad, tengo a mi novio. Claro, he tenido. Mi rumba y rumba. Bisexual. Claro, es de bisexual shit. Sí. Bueno, igual los gatos como que se prestan para eso. No, porque no se llevan. Ellos no serían relación. Para amar más de uno. Ellos no serían relación. Pero bueno, nada. Son las 10, así que vamos a cortar un poquito. Para recordar, el viernes... ¿Eh? ¿De este? Sí, yo abando. Con otra, con otra hay... Con gente... Con alguien de afuera. Sí. Y con más gente que quiera... Yo lo haría con alguien... Con el chaleco más bien puesto para mí. Yo lo haría con alguien casado. Y con alguien... ¿Con alguien casado? Sí. Que se casó, que tuvo hijos, tipo una familia. A ver, ¿qué opinas? Ah, te fuiste al choto. ¿Qué? No, para tu abuelo. Son dos lados. Claro, boludo. Tarejas viejas que hayan vivido tipo de todo y que se sigan amando con... Eso es... Ay, no hablamos de eso, chicos. Para mí eso es realmente... O sea, qué sé yo. Si aguantás tanto, tanta gana de tener amada para toda la vida. Ah, al final el bico no sé qué quiere, boludo. No le dije que traigan las preguntas hechas. Pero imaginarme 50 años con una persona, boludo, me pega un corchazo fuerte, ¿eh? No, no. Fuerte, ¿eh? Yo banco un poquito. O sea, depende. Yo no estoy a pasar con un montón de viejitos, tipo cuando salgan a tener... Es una orgía, boludo. ¿Cómo un montón de viejitos? Yo estaría con un montón de viejitos. Vamos. Con todos con bastones. No vamos con eso. No, no, pará, pará. No nos vamos, no nos vamos. Hay que acordarse. Un par de cosas. El viernes que viene... Dejé título. ¿Eh? Dejé título. Dejaste título. El viernes que viene... Buen día, Messia. Va a haber un sorteo en vivo de las entradas del show de Bestiario. Exacto. Así que estén atentos. Vamos igual a tirar data en Instagram. Y es el sábado 10 la función. El viernes 9 sorteamos las entradas. Otra cosa que no me quiero olvidar es que el viernes que viene tenemos entrevista. Después de... ¿Cuántos programas? Un montón. Volvemos a tener una entrevista. Como dos meses. Tarot. Vino Galo. Y Yago, digo. Yago, Galo. Sí, vino Yago. No fue una entrevista. Creo que fue un invitado. No, no, claro. O sea, pero digo, gente externa. Le sustituyó a mí nada más. A mí nada más. Pero bueno, viene Tarot. Viene Tarot. Un programa que queríamos hacer. Tarot en persona. Viene el Tarot en persona. Viene una carta. El viernes que viene tenemos equipo completo. Yo necesito que me tiren una carta de Tarot urgente porque mi vida no sé para dónde está. El otro día tiraste la de TikTok en el grupo y no, boludo. No, me desilusionó TikTok, boludo. Kitty me dio eso, boludo. Anda a cagar. Yo te banco, Vicky. Sí, vos me conoces. Y bueno, chicas, estoy en un momento humilde. O sea, claro, estás re humilde. Estoy en un momento humilde. Boluda, porfa, te pido. Humilde momento. Te rasta la princesa. Nunca sótano. Yo ya no sé qué decirle. Yo estoy, ya está igual. Está fuera porque te ponemos la pollera y salimos ahora. Y salimos ahora. Mañana, mañana salimos. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Mañana salimos. Ay, es esta piba que no abre el grupo. Yo no miro WhatsApp. Yo ahora me voy a tomar un jean con una amiga. Qué bien. Pero si los jean se ponen en las piernas. Me lo saco. En las piernas. La anécdota tuya. Me lo saco. Me lo saco. ¿Se van a sacar a tu amiga? No. No. Y bueno. Vale, vale. No vamos a todo. Solo de texto. Y lo último, lo último que quiero decir que me olvidé al principio. Hoy es el cumple de Anto. Anto, mi cuñada. Anto, Akira. Así que nada. Un besote. Felic cumpleaños. Debe estar mirando. Me ofendí mucho porque se fueron a ver Deadpool y no me invitaron. Se fueron todos mis hermanos y ninguno me dijo. Y ayer me entré. Ayer me rec... Estuve a esto de irme de cumpleaños. Iban hoy. Ese es ser infiel. Pero vos te iban a invitar si tenés un programa. ¿Ser infiel? No, no. ¿Ser infiel de hermanos? Vos querés la invitación. Fue premeditado. Es lo peor. Fue premeditado. Organizaron. Quedaron que el viernes les quedaba más cómodo y no organizaron conmigo. Pero vos no estás los viernes. Los sábados sí. ¿Por qué no podíamos ir el sábado? Porque querían ir el viernes. Bueno, está bien. Se van a la concha de su hermana. No defiendas algo que no se ve qué está pasando ahí atrás. No, no, no. Pero eso para mí, o sea, si uno no puede, ¿por qué te van a invitar si no podés? Ay, no. ¿Qué querés? Que te digan para que vos digas no. Ese es de hermanos. Si estás organizando, claro. Si estás organizando, organizar con los cuatro. No, no organizaron conmigo. Podés ir con otra persona. No organizaron conmigo. Pero es de hermanos. Organizaron entre ellos, organizaron entre ellos, pactaron el viernes porque le quedaba cómodo a todos. Y ayer se les escapó y fue como, ah, van al cine todos juntos. Ah, se les escapó, no te lo querían decir. Ah, mirá vos. Claro, no me lo dijeron, me enteré ayer. Y fue como, ah, sí. Ay, hijos de puta. Bueno, sos de pabeja negra. Pero bueno, nada. Malos hermanos. Malos hermanos. Yo, por si tú eras hermana mujer, no te pasa. ¿Qué no te va a pasar? A vos. Claro. A vos. Hoy vamos a bailar con mi hermana mujer. Tomá. ¿Ves? Y mi hermana hombre también va a bailar. Así que, no lo sé. ¿Ves? Va, no sé, dijo que no se iba a quedar mucho. No es tan difícil. Pero bueno. Pero bueno, nada. El viernes que viene hay programa con invitada Tarot. Así que, nada. Súmense ahí. Cartitar para dónde va tu destino. Eso. Mal. Yo un cagazo. Yo nunca me tiré las cartas ni nada. Yo tampoco. Yo requiero que me diga, tipo, decime. Decime. Volga, la última vez que me tiré las cartas, le pegó. Y es que eso no sabe. O sea, yo me las tiré hace poco y ahora tenía razón. Voy a decir una. Tendría que haber escuchado las cartas. Voy a decir una cosa re boluda. Pero vieron que hace poco subió una historia con tres cartas distintas. Tipo, que vos elegías una. Matizá los TikTok que yo mando. Pero él lo hizo acá ya. Ajá. Lo hizo ella. Entonces, estaba mirándose la historia. Vi ahí y dije, ah, voy a elegir este símbolo. Y puso la carta en ese símbolo y era como, ah, soy yo. Viste, boludo. O sea, a mí me dan miedo esas cosas. Pero bueno, nada. Hay que estar como más. 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 Lo veremos el viernes que viene. Sí, hay que estar abierto. Es uno de los millones de destinos que tiene una persona. Solamente que elegís un poco ir por ese lado. Obvio, obvio. Bien. No hay que condicionar. Super is perfect. Arre. Bueno, nada. Lo vamos a dejar acá. Me divertí mucho. No se olviden el viernes que viene. De 8 a 10 por grama. 20 a 22. Basta. De 8 a 10. No, moloda. Es que tenés razón. No, de 8 a la mañana. No. De 8 a la mañana. Sí, subite a 20 y 20. No puedo creer que no tengan incorporado el 20. El decir los horarios de 24 horas. Yo digo de 8 a 22. De 8 a 22. O sea, estamos todo el día. 14 horas metidos acá. No, en serio. El viernes que viene. De 20 a 22 por grama. Subite al bondi. Nos vemos el viernes que viene.